Con la anuencia de la coordinadora de la escuela profesional, de igual manera jóvenes, señores participantes, ingenieros, señores estudiantes, futuros ingenieros civiles, tengan ustedes muy buenas noches, reciban el saludo a nombre de la Universidad San Martín de Porras, filial de equipa y de la escuela profesional de ingeniería civil. En esta oportunidad, en la conferencia residencia de obras, residencia en obras públicas, lo tenemos al conferencista, al ingeniero Martín Benavente Arias, ingeniero con más de 20 años de experiencia en el campo, egresado de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, asimismo egresado de la maestría en gerencia de la construcción de la Universidad Nacional San Agustín. Bueno, ex docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez, y ex decano, vicedecano del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Ingenieros C de Puno, y ex candidato también al Congreso de la República. El ingeniero nos va a acompañar el día de hoy con su, compartir su experiencia en el campo laboral, y espero que sea para todos provechoso. Ingeniero, adelante, tiene usted, la audiencia lo está esperando. Buenas noches y adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a la ingeniera Matilda, coordinadora de la Escuela Profesional de la Universidad San Martín de Porros, en este caso, San Filiala de Equipa, y un saludo muy especial a usted, ingeniero Huacazzi, y también agradecido por la invitación y la consideración para poder acompañarlos en esta exposición que le hemos denominado Introducción a la Residencia de Obras. Es para mí un grato honor el poder seguir compartiendo y departiendo conocimientos a través de estos espacios, en esta ocasión virtuales, que nos permiten alcanzar a muchos de nuestros colegas, muchos estudiantes, para que con ello podamos ser partícipes de lograr ese objetivo, ¿no? Como docentes, como profesionales, es no quedarse con el conocimiento, muy por el contrario, generar estos espacios para compartirlos. Así que, dicho eso, voy a proceder a iniciar la conferencia con la venia de las autoridades y comentarles que también voy a hacer referencia a un próximo evento que estamos preparando, así que los invito a estar con la atención debida. Ahora, la metodología, sí, a través de los docentes, vamos a tratar de, en algún momento, que haya la interacción, ¿no? De esta manera que si hay alguna pregunta, a través, en este caso, el administrador, el ingeniero Hugo Huacazzi, tal vez, con toda confianza, por favor, puede usted interrumpir la exposición y dejamos claro alguna pregunta, y si no, acumulamos unas ocho o diez preguntas al final de la exposición. Así que, bien, comenzamos. Bien, un poquito de las referencias se las dijo el ingeniero Hugo. Efectivamente, quiero un poquito redondear acá la idea, ¿no? Dentro de lo que es la experiencia que he tenido yo, efectivamente, en el desempeño profesional, ha habido mucho que se ha desarrollado a través de la administración pública. La mayoría de obras están ejecutadas por administración pública y a la vez por administración directa. ¿Qué quiere decir eso? Que la entidad es la que dispone tanto los recursos como también los documentos, el abastecimiento de materiales para la ejecución de obras. Y ahí nos vamos a enfocar, ¿no? Hay otra modalidad que es la de obras por contrata. Esa no la vamos a tocar ahora, pero es similar, exceptuando, ¿no? Algunos normatividad, reglamento de constataciones y contratos específicos por cada obra. Así que quiero yo, y la intención de estas charlas, son darles a ustedes que inician, o algunos que ya están en ejecución en sus primeras obras, algunas pautas que puedan ayudar a que ustedes se desempeñen de mejor manera. También hago mención de que soy perito del Ministerio Público, ¿no? Nosotros ayudamos a los fiscales a investigar todo lo que son estas obras cuando existen actos de corrupción, de funcionarios sobre todo, y en la cual hay diversidad de denuncias. Entonces, esa experiencia de lo que investigan estos fiscales, más lo que nosotros nos hemos desempeñado profesionalmente, permite generar un panorama mucho más confiable de lo que vamos a poder disertar en estas pequeñas dos horas. Y posteriormente, ustedes ya se van a enterar, el curso que se va a desarrollar va a ser netamente talleres, ¿no? Así que, dicho eso, empezamos. Bien, el tema, como les había mencionado, va de la mano de la invitación, ¿no? De las iniciativas que están teniendo vuestros docentes, para poder seguir impulsando el desarrollo de vuestros conocimientos. Asimismo, no es limitativo nuestras fronteras. Las experiencias de los ingenieros son para desempeñarlos a nivel de todo el Perú, y por qué no decirlo en el extranjero. Así que, similar situación de lo que les pasa en Arequipa, en Tagna, en Cusco, sucede en la región Puno, etcétera, ¿no? Entonces, es por ello que mantenemos esa línea. Pero, ¿qué ha pasado hoy en día, no? Todo estaba bonito hasta que apareció este tema de la pandemia, ¿no? Nadie, en absoluto, estaba preparado para poder afrontar este COVID-19, que sí se ha denominado, y que definitivamente también a nosotros como ingenieros, como constructores vinculados, nos ha afectado. Han paralizado las obras, ahora se tiene que implementar nuevas, digamos, acciones que permitan que este desempeño sea de mejor manera, pensando siempre en quién, en la salud principalmente, de quién, de los actores, de nuestro recurso humano, que es con ello que sacamos adelante nuestras obras, ¿no? Entonces, basado en eso, ¿cuál es el mensaje que estoy transmitiendo, no? Que llegó nuestro momento, llegó el momento ahora de la ingeniería. Si ahora han estado trabajando el personal de salud, la policía, Fuerzas Armadas, ya se está dando los primeros pasos para reactivar la economía del Perú. Entonces, llegó el momento de la ingeniería, tenemos que unirnos todos con ese compromiso y ese esfuerzo para que juntos podamos construir un mejor Perú, ¿no? Los invito también a que ustedes vean este autor, ¿no? Alex Rovira, en este mensaje, este extracto lo he sacado en el sentido que dice, solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, ¿no? Ahora que ha pasado todo este tema de la pandemia, que toca empezar de nuevo y las crea si no las encuentra. Si no tengo ahora que hacer, tengo que crearla. Por eso el tema de la ingeniería, las aptitudes y las condiciones que tenemos que tener para enfrentar la vida, si se quiere decir, profesional, personal, es esa, crear, ¿no? Entonces, vámonos por ese camino, los invito a que sigan estas pautas, digamos, de autoestima, de liderazgo para poder salir adelante, ¿no? La marca personal que está manejando mi persona es efectivamente Martín Menavente. Estamos ya más de cuatro años en temas de capacitaciones, impulsando, sobre todo compartiendo conocimiento y efectivamente les había mencionado que se viene un próximo evento, ¿no? Lo de hoy día va a servir para ustedes como una introducción a todo lo que se va a desarrollar en este curso. ¿Qué se va a denominar workshop virtual? Workshop es taller, ¿no? Entonces, taller virtual, residente de Obras Juniors en obras de construcción por obras de administración directa. Esto va a ser el 11, 12, 18 y 19 de julio, ¿no? Repito, puros talleres, ¿no? A veces nos llenamos de teoría, miramos una pantalla, no. Acá la idea es de que puedan ustedes interactuar con el docente o el instructor, en este caso mi persona, para poder desenvolverse ustedes mismos cómo llenar los formatos, cómo calcular, etcétera, ¿no? Entonces, este curso va a tener, como pueden ver ahí en los resaltados, va a haber talleres de metrados, va a haber talleres de procedimientos de valorizaciones, el cuaderno de obra, que es lo más importante, cómo llenar en administración pública, ¿no? Recuerden que hay auditorías, hay denuncias y mucho de esto ayuda el correcto llenado del cuaderno de obra. También vamos a tener, cuando se me presenta la partida nueva, cómo debo desarrollarla, ¿no? Cómo puedo crearla. Muchas veces queremos coger solo del S10 toda la base de datos que está ahí y copiar, pegarla. Pero no, esto nace con mucho más criterios, nace con las decisiones que tú tomes en el momento de realizar estas partidas, ¿no? Entonces, vamos a hacer talleres de esas partidas nuevas, cómo se hacen costos unitarios, cómo se hacen los adicionales, cómo se hacen los deductivos, en la parte técnica y en la parte administrativa que también les compete a ustedes como futuros residentes de obra o ya son residentes. Hay que saber, pues, cómo hacer requerimientos, cómo se emite una orden de compra, qué controles, documentos financieros tengo que controlar, ¿no? Las facturas, boletas, órdenes de servicio. Y un punto importante que va unido de la valorización financiera y presupuestal es el movimiento valorizado de almacén, ¿no? El control del almacén, el control del equipo liviano, el control del equipo pesado. Así que un poquito más de esos detalles lo vamos a dar al final de este presente webinar, ¿no? Que estamos conversando. Así que tema que desarrollamos, les voy a comentar lo que vamos a trabajar. Bien, el temario que hemos preparado para ustedes es el siguiente, ¿no? Vamos a hacer siempre en esta introducción a la residencia. Un poquito de definiciones, ¿no? Si voy a entrar a laborar dentro de lo que es la construcción, entonces tengo que entender el idioma que se maneja en la construcción, qué personajes o profesionales actúan. Vamos a ver el expediente técnico, que es el corazón, ¿no? Si no hay expediente, no puedo construir. La ejecución técnica, como les he hecho referencia, la ejecución financiera, la ejecución administrativa y también la ejecución contractual. Un poquito de normatividad, de documentos, los requisitos que se necesitan para podernos desempeñar de mejor manera, ¿no? Entonces empezamos, ¿no? ¿Quiénes participan dentro de lo que es la ejecución de las obras? Hay algunos que están con micros prendidos, por favor, les invito a silenciarlos para que no se pueda filtrar. Creo que Edison, Josué Villanueva, por favor, micrófonos. Muy amable, gracias. Entonces, ¿quiénes participan en la obra? Ustedes recuerden que van a ser responsables de tener un gran número de recursos humanos, ¿no? Para esta fotografía ha quedado chico, pero tú puedes llegar a tener 500, 800, mil personas a cargo de la ejecución de una obra. Y dentro de ellos definitivamente hay muchos actores, ¿no? Dentro de ellos está quién? El residente de obra, ¿no? Es uno de los principales actores del desarrollo, de la ejecución de estas mismas. El supervisor, ¿no? El supervisor de obra, el administrador, el ingeniero de seguridad, el conductor, topógrafo. Entonces, ustedes ven que hay distintos personajes que, unidos todos, permiten que se logre ese objetivo o el alcance del proyecto, ¿no? Que es la culminación de la obra en el tiempo, costo y calidad adecuada, ¿no? Entonces, son ustedes partes de un gran equipo humano. Eso es un punto muy importante. Saber que de ti también depende muchas cosas que impulsan la ejecución de la obra. Entonces, entendamos que es construcción, ¿no? ¿Qué podemos decir de construcción? Nos dice que es una técnica y actividad para la fabricación. Y o construcción, reparación, demolición, ahora hay mantenimientos, etcétera, ¿no? De obras de arquitectura e ingeniería. Hacer una obra material generalmente de gran tamaño. Entonces, vean ustedes que viene a ser esa definición técnica y actividad para la fabricación. Lo que ustedes están aprendiendo a través de estos conocimientos de pregrado, posgrado, etcétera, y la experiencia profesional, que es muy, muy importante, es lo que a ti te va a permitir desempeñarte de mejor manera en la construcción de las obras, ¿no? Entonces, esta denominación me parece que es la más adecuada para, y se acerca al tema de nosotros. Ustedes van a ser residentes, algunos ya lo son. ¿Y qué nos dicen? ¿Y qué nos dice el residente de obra? Que es un ingeniero civil, un arquitecto, u otro profesional especializado relacionado a la obra a ejecutar, habilitado, colegiado, designado por la entidad y responsable de qué? De la dirección técnica de la obra. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que, por ejemplo, tenemos un canal de riego, ¿no? Una presa, y muchas veces en estas obras hidráulicas, ya algunas están permitidas, la participación de reciente, ahora, por ejemplo, un ingeniero agrícola, ¿no? Va a haber obras de instalación de redes, este tema de sistemas, de computación. ¿Un ingeniero de sistemas podría asumir? Sí, puede ser. Entonces, puede ser un profesional especializado. ¿Ok? Ahora nos estamos enfocando nosotros en este mundo, ¿no? Casi de ingenieros civiles y de arquitectos, así que es la mayoría, digamos, de casos que se presentan, ¿no? ¿Y quién te acompaña en una residencia de obra? Es tu supervisor, ¿no? El Superman, le dicen, ¿no? A veces es el dueño de todo. Pero no es así. Ese concepto ya es equivocado. Tenemos, somos parte del equipo donde debemos unirnos para impulsar el desarrollo de lo que es la obra y el alcance. Entonces, ¿qué nos dice el concepto? Es similar al del reciente y tiene que tener cualidades similares, capacidades similares o superiores, ¿no? ¿A qué me se refiere eso? Que no puede ser, digamos, que un egresado titulado ingeniero sea supervisor de un ingeniero que tal vez tiene 10, 15 años y lo supervise, ¿no? Lo correcto es de igual capacidad o mayor tiene que ser el supervisor. ¿Ok? ¿Y qué hace la supervisión? Efectivamente, pues, el que representa la entidad, el que la entidad le encarga que verifique que se cumple el expediente técnico tal cual está aprobado y que le dé el informe correspondiente, ¿no? Entonces, la supervisión de obras es designada también por la entidad. Nuestro expediente técnico, ¿no? En resumen, nos dice que es un conjunto de documentos de carácter técnico y o económico porque también ahí nos da una estructura económica, una estructura de costos de cómo se debe gastar en qué partidas, ¿no? El presupuesto que permite en qué cosa la adecuada ejecución de la obra, ¿no? Entonces, no podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos ahí un parámetro que es el expediente técnico y si por A o B sucede algunas variaciones, también tiene que ser reconocimiento de la entidad, ¿ok? Ahora hablemos de la ejecución de la obra, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la definición de qué es construcción. Ahora hablemos de ejecución, ¿no? Conjunto de acciones orientados a lograr una construcción, reconstrucción, remodelación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta palabra es clave, conjunto de acciones. ¿Dónde dice cuáles son las acciones a tomar en una obra? No hay ni catálogos, ¿no? No hay manuales de eso. Ese conjunto de acciones las vas a tomar tú, tú que vas a ser el residente de obra, tú con tu expertise, tus conocimientos y las tomas de decisiones para la redundancia, vas a definir cuál es el futuro de lo que se debe hacer cada día. ¿Cómo se debe manejar esos recursos? ¿Cómo dispongo a mi personal? ¿Cómo dispongo en mi obra los lugares, ubicación? ¿Qué partida hago primero? ¿Qué partida hago segundo? Ese conjunto de acciones viene a ser la ejecución, ¿ok? Ahora, ahí es donde tú tienes que trabajar fuerte, ¿no? ¿Cómo logras eso? Definitivamente es con un expertise. Tienes que estar, ¿no? Empezar como asistente de obra, asistente de supervisión, acompañar. Muchas veces hasta hemos sido maestros de obra, ¿no? Y tengo colegas que han sido hasta operarios oficiales, ¿no? Dentro de su experiencia, no digo como profesionales, sino que dentro de su vida personal, primero han sido oficiales, operarios, maestros de obra y les ha gustado ingeniería civil, se han incursionado en ello y, por favor, son unos señores ingenieros ahora, porque qué mejor, ¿no? Que meter las manos para poder saber de cómo se hacen las cosas. Entonces, es muy importante tu expertise para ello, ¿no? Ahora, vas a manejar tu cuaderno de obra, ¿no? Este cuaderno es el documento técnico que permanece en obra y donde tú plasmas todas tus actividades diarias y los sucesos que te han pasado. En obras por administración directa es muy específico lo que tú tienes que detallar. ¿Por qué ese, perdón, por qué ese detalle? Porque definitivamente es dinero, estás manejando dineros del Estado, recursos del Estado. Cada sol que tú gastes tiene que tener un control. mano de obra, materiales, almacén, equipos, etcétera, etcétera. Entonces, el reporte que se da de manera diaria es a través de este documento que es el cuaderno de obra. En el taller que les he hecho mención, ahí se va a trabajar ítem por ítem cómo se pone desde la legalización, si hay o no hay legalización, el acta de entrega de terreno, el acta de inicio, quién viene el primer asiento, el residente, el supervisor, qué secuencia se viene el cuaderno de obra, cómo pongo una observación, ¿no? Algún problema que he tenido, cómo coloco una partida nueva si se me ha presentado en el cuaderno de obra. Ingeniero, hemos borrado el cuaderno de obra, arranco la hoja. Muchas, muchas inquietudes que suceden que también se desarrollan en el cuaderno de, perdón, en el curso taller que les he hecho referencia, ¿no? También se presentan en obras los deductivos, ¿no? ¿Qué viene a ser un deductivo? Representan el menor costo originado por reducciones y o disminuciones de trabajos que no es necesario ejecutar para cumplir con tu meta prevista. Entonces, estamos hablando del glosario de términos que manejamos en obra. Tener un deductivo, ¿qué es deductivo, no? Eso es la definición. Algo que no voy a realizar y que corresponde, puede, o revertir el dinero o informarlo, porque si también se te presenta adicional, muchas veces llegas con lo que has descontado, más tu partida nueva, a veces, a veces se compensa, digamos, ¿no? Entonces, deductivo, algo que no voy a realizar. Por ejemplo, te dieron tu expediente y tú tienes 80 casitas que realizar. Vas al terreno, haces compatibilidad y resulta que simplemente has hecho el padrón, verificación y solo hay 75 casas para hacer. El resto era mentira, habían falsificado documentos, no vive ninguna persona ahí, está en problemas el terreno. Entonces, esas 5 casas que no, que tiene problemas, no hay dueños, nada, deductivo, ¿no? Se tiene que informar y solo ejecutas tu nuevo alcance y metas 75 casas. La entidad, la definición que se tiene es que es la institución propietaria responsable de la ejecución de las obras. ¿En representación de quién? Del Estado. Entonces, ahí tenemos muchas veces a los ministerios, ¿no? Tenemos a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, distritales, provinciales, etcétera, ¿no? A veces también, por ejemplo, FONCODES, este, PROCOES, hay entidades del Estado, ¿no? Que se les encarga. Entonces, ellos son los responsables a los que tú te vas a deber, ¿no? Alguien va a hacer convocatoria, tú vas a participar, entonces tienes que rendir cuentas a esa entidad, ¿no? Ahora, la ejecución presupuestal y la ejecución financiera. Ingeniero, pero parece que es lo mismo, ¿no? Este, leamos los conceptos para entenderlo un poquito mejor. La ejecución presupuestal, ¿qué nos dice, no? Que es una documentación que refleja el gasto de asignación presupuestal, el gasto de asignación presupuestal, con cargo a la obra en un determinado periodo. ¿Y qué nos dice la ejecución financiera? Documentación que refleja el gasto financiero efectivamente, repito, efectivamente ejecutado en obra en un determinado periodo. Ingeniero, no entiendo, está medio confuso, nosotros somos ingenieros, no contadores. Bueno, trataré de hablar también el idioma como yo lo pongo más práctico, ¿no? Si tú tienes en tu expediente técnico un presupuesto de, digamos, este, 50 mil soles para 50 mil bolsas, vamos a poner que la bolsa es un sol, ¿no? Entonces, la entidad va a decir, listo señor, ingeniero, acá tienes sus 50 mil soles para sus 50 mil bolsas. Ok. Ejecución presupuestal. Ah, ¿cuánto gastaste ya de la plata que te dieron? 50 mil, ingeniero. Ah, ok. Ejecución presupuestal, 50 mil. Te compraron, lo pones en tu almacén y en tu almacén tienes 50 mil soles, pero no ha entrado ni una bolsa a la obra todavía. Siguiente mes, tienes que vaciar tus zapatas, ¿no? De un cerco perimétrico y tienes que usar mil bolsas. Entonces, sale del almacén mil bolsas, como dice la definición, efectivamente ejecutado en la obra. Ah, entonces, presupuestalmente, ¿cuánto tengo? 50 mil soles, porque gasté 50 mil soles en 50 mil bolsas, pero financieramente mil soles, porque ya entró a la obra. Ingeniero, al siguiente mes hemos usado 5 mil más. Ok. Supuestalmente, 50 mil soles, ¿no? Porque esos 50 mil tienes el control, no va a variar, porque te compraron esos 50 mil. Pero, ¿qué pasa? Acá sí quiero aclarar. Si el primer mes reportaste tus 50 mil, al siguiente mes seguro ya vas a comprar, no sé, arena, hormigón, fierro, etcétera, por otros montos también va a sumar. Entonces, todo lo que te compren y que esté en tu almacén, etcétera, es gasto presupuestal. Pero apenas se ingrese a la obra, empieza a ser un gasto financiero. Ingeniero, la mano de obra, por ejemplo, no se gasta antes, pues, ¿no? Se hace durante la ejecución. Ok. Tienes razón. Entonces, en el financiero vas a tener mano de obra, materiales y servicios. Un ejemplo sencillo, por lo pronto, pero eso también lo desarrollamos a profundidad en el curso talier. Ok. Espero que con ese pequeño ejemplo hayamos tenido una idea de lo que es presupuestal y financiero. Como ingeniero residente de obra, tú tienes que presentar tu informe mensual, ¿no? ¿Cuánto he avanzado? Física y financieramente. Entonces, en eso consiste. Es un documento técnico, ¿no? Elaborado por el residente con autorización de la supervisión, porque él es el que valida, ¿no? El que dice, sí, efectivamente, se ha gastado ese cemento, sí, efectivamente, ha habido ocho obreros, sí, efectivamente, ha venido la maquinaria y ha trabajado ocho horas máquina, etcétera. Entonces, el respaldo que da, ¿no? La supervisión que representa la entidad es el que se reporta a través del informe mensual de la obra. Bien, entonces, con esos términos, digamos, del ámbito de la construcción, entramos a decir, pues, bueno, ok, ahora, ¿qué obra me tocará? ¿Qué tipo de obra? Efectivamente, en el mundo de la construcción ustedes van a ver edificaciones, ¿no? Hospitalarias, deportivas, recreativas. Hay obras, por ejemplo, públicas, privadas, hay de transporte, como son carreteras, etcétera, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, lo último de los Juegos Panamericanos, ¿no? Hemos visto estas hermosas infraestructuras deportivas, acá ven en la toma una piscina, ¿no? La que ven el acabado, la modernidad de, digamos, acabados que se tiene, valga la redundancia, materiales innovadores, diseños innovadores, arquitectónicos. Entonces, tú puedes ser parte de esto, ¿no? Tú puedes ser el residente de esto y tener a tu personal adjunto, ¿no? También te puede tocar carreteras. Pues, vas a tener a tu cargo, ¿qué? Cantidad de maquinarias. Imagínense una carretera, cuánto combustible manejamos y cómo lo vas a controlar, cómo vas a verificar, cómo se distribuye, cómo dispones el uso de ese combustible, ¿no? Vas a hacer obras de saneamiento, vas a hacer obras de edificaciones, vas a tener, como se ve ahí, ¿no? Personal a tu cargo. Todos los días el residente tiene que estar, o si se cae a alguien, o si vino alguien tarde, o si no llegó el cemento, perdón, el concreto, etcétera. Todos los días el mundo del residente de obra es constante solución de problemas, tomas de decisiones. Entonces, para eso tienen que estar preparados, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, los subniveles que se realizan, ¿no? Con muros anclados, con maquinaria, protocolos de seguridad, etcétera, etcétera. También hay que ver el tema de licencias, ¿no? A la municipalidad, licencia de construcción, las autorizaciones de vidas, impacto ambiental. El mundo de la construcción es muy, muy grande. No es, aparentemente, hoy yo ya solo sé ocho cursitos, estructuras, construcciones, programación, y ahí acabó. No. Si vas a ser residente, tienes que saber de todo. Ya los ingenieros ahora, ya nos hemos vuelto abogados, sociólogos, de todo, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ver el tema. Tienes que ser empático con tu personal, empático con las cosas que suceden a tu entorno. Los vecinos, por ejemplo, de este edificio pueden venir y te enfrentan, ¿no? ¿Por qué mucho ruido? Que los horarios, o los obreros, que el sindicato, para todo ello tienes que estar preparado, ¿no? Puedes llegar a ser, ¿por qué no? Residente de una hidroeléctrica, ¿no? De la parte civil, no la de la, se supone, de la mecánica eléctrica, ¿no? O eléctrica, propiamente dicha. Puentes, ¿no? Que ya tienen diseños especiales, magnitudes inmensas. Y también, a propósito, le he puesto esta foto. En ninguna de nuestras universidades nos enseñan equipamiento, ¿no? Digamos, curso, equipamiento hospitalario 1, equipamiento hospitalario 2, no hay. Tú tienes que tener las capacidades y formarte en el entorno de saber ser empático con los conocimientos tecnológicos y técnicos para definir cuándo debes hacer tu requerimiento. ¿Cómo debes pedir? ¿No? ¿De cuántas formas pediríamos, por ejemplo, esta cama del hospital? ¿No? Este, dimensiones, tipo de material, no sé, el tipo de, de estas, mangos, asaderas, conexiones, tuberías. Nunca nos han enseñado eso. Pero está en tus manos, porque tú vas a ser responsable de hacer ese requerimiento. Entonces, va de la mano del expertise, de que tomes decisiones de juntarte con los especialistas, investigar, cotizar, hacer pruebas de calidad, todo antes de que recién se diga, esto se debe comprar. ¿No? Entonces, vean ustedes que no solo es cemento y fierro los ingenieros civiles o arquitectos, ¿no? Tenemos que estar metidos en todo, ¿no? La parte eléctrica, sanitaria, equipamiento. Imagínense que les toque hacer un centro de cómputo de, no sé, ocho aulas, ¿no? Las conexiones de fibra óptica, de internet, internet inalámbrico, también están a tu cargo, ¿no? Tú sabrás con quién coordinas tus asistentes o ingenieros especialistas, pero residente de obra tiene la responsabilidad de tomar esas decisiones y de firmar esos documentos, ¿no? Bien, entramos entonces a lo que es el expediente técnico. Ya habíamos definido que es un conjunto de documentos, ¿no? Está elaborado por profesionales de distintas especialidades. Si voy a hacer, repito, un hospital, tendré, pues, ¿no? Ingenieros sanitarios, ingenieros químicos, ingenieros, este, de sistemas, electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos deben participar para presentarnos estos expedientes, ¿no? ¿Y qué partes tiene un expediente técnico que tú debes conocer, que tú debes sabértelo, como siempre les digo a los chicos, hasta mejor que el número de tu enamorada, ¿no? Mejor que el padre nuestro, ¿no? Tú debes dormir con el expediente técnico porque cada página debe quedar grabada para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, definiciones cortas, la memoria descriptiva, ¿no? Que te resume en qué consiste el proyecto, cuántos días, cuánto va a durar, qué metas vas a cumplir, ¿no? Las especificaciones técnicas que vienen a ser el conjunto de reglas, documentos que vamos a vincular a los trabajos, o sea, cómo debo construir, en otras palabras, ¿no? El cómo. Ahí te dirás, sabes que la proporción del concreto es esta, la granulometría es esta, las puertas, las puertas deben ser contraplacadas, de madera a agua, ¿no? De madera a cedro, las medidas son estas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las especificaciones técnicas son eso, el cómo, ¿no? Los planos de ejecución de obra vienen a ser la representación gráfica, ¿no? Ahora ya está de moda el tema del ARCHICAD, ya está entrando el tema del BIN, el REBIT, ¿no? Entonces, ya prácticamente lo vemos en 3D, ¿no? Eso nos ayuda a que efectivamente, pues, tengamos mejor, vamos a llamarlo así, oportunidad de descubrir algunos errores, algunos enlaces mal hechos, algunos procesos constructivos, metrados constructivos, etcétera, ¿no? Mientras que antes en 2D teníamos ese problema de que no coincidía, digamos, el plano de estructuras con el de arquitectura, ¿no? La columna ya no daba en el mismo eje, etcétera, ¿no? Las sanitarias de igual manera. Entonces, creo que este mundo del BIN, que ya está entrando con fuerza y que va a ser obligatorio, dicho sea de paso, va a ayudar mucho, mucho al tema de la construcción, sobre todo en productividad y en ahorro de gastos, digamos, por errores, ¿no? O horrores, vamos a llamarlo así. Bien, el tema de los metrados también es parte del expediente técnico, ¿no? Donde constituye la expresión cuantificada, ¿no? De los trabajos de construcción que se ejecutarán. Entonces, cuantificamos. ¿Cuántos metros cúbicos de concreto 210 debo vaciar en toda mi obra? Ahí está cuantificado. Al detalle, sí, en el primer nivel tanto, en la columna tanto, en la viga tanto. Entonces, la cuantificación son nuestros metrados. El presupuesto de la obra, ¿no? Constituye el costo estimado. ¿Por qué decimos estimado? ¿Por qué dice presupuesto? Porque presupongo que va a costar tanto esa obra. No hay obra, hasta donde yo conozco en toda mi vida profesional, que haya calzado exactito. Yo te di un millón y en un millón lo has liquidado, ¿no? O es más, que es normalmente la mayor incidencia, o es menos, que son pocas obras que tienen, digamos, ese comportamiento. Normalmente siempre se presentan adicionales, siempre hay mayores metrados, o partidas nuevas, ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces, por eso es presupuesto. Presupongo que me va a costar tanto esta obra. Y en un momento la liquidación, ahí sí más bien. Sale cada centavo, cada sol que has utilizado en la obra, y tienen que aprobarte la liquidación, ¿no? Otra parte del expediente técnico es el análisis de precios unitarios. Esto es muy importante. A veces erróneamente estamos manteniendo el concepto de que solo en el S10 solucionamos todo. Por ejemplo, un presupuesto de una casa de tres pisos. Ah, ya, jalo nomás, ¿no? La partida concreta 210, encofrado, no sé. Todas las partidas que tengan que ver con eso, y mi costo es tanto. Pero ¿sabes tú cómo se obtiene la cantidad de mano de obra? ¿Sabes tú cómo se obtiene la cantidad de materiales que vas a pedir? ¿Por qué te digo esto? Porque va a depender de ti en el momento de ejecución de la obra los requerimientos. Y si alguien comete un error por copiar, pegar en una plantilla o un software, tú en el momento de hacer tu requerimiento vas a tal vez tener ese problema de sobrevalorar el material innecesario, que se llaman desperdicios, y te va a sobrar en tu almacén cuando acabes la obra. O viceversa, o vas a tener menos. Un mensaje es los softwares, la computadora, ¿no? No recuerdo cómo se maneja este término, pero más o menos se resume en que si a la computadora o al software le metes basura, basura va a salir. Entonces tienes que tener los conocimientos adecuados, el expertise, la técnica, el respaldo de normatividad, etc., para poner los datos correctamente y tengas resultados correctos, ¿no? Buenos metrados, buenos costos, buenas especificaciones, a través del uso de solo es una herramienta, el software. Entonces, estos temas de costos unitarios es elemental. Siempre comento a mis alumnos, a los colegas, el que no domine metrados y costos unitarios no puede ser un buen residente, ¿no? Vas a tener ese vacío de cómo solucionar un adicional, un deductivo, cómo valorizo. Tú tienes que refutar estos términos, ¿no? Técnicos para de alguna manera decir, bueno, sí va adelante porque sí es correcto como han elaborado, ¿no? Entonces, esa partecita también lo ahondamos en el curso taller que les he comentado. Ahí sí les enseñamos cómo se hace el cálculo de mano de obra, sobre todo y materiales, ¿no? Que es la parte, el corazón, si se quiere decir, que maneja mayor presupuesto en los expedientes técnicos. Ahora, fórmulas polinómicas, perdón, calendario de avance de obra, ya ustedes saben, ¿no? Es el con el que sustentan el tiempo de ejecución de la obra. Fórmulas polinómicas, otros estudios de suelo. ¿Por qué le he puesto esto, ingeniero, pero por qué no pone algunos menos o pone más detalles? Recuerden que estamos hablando de obras por administración pública y en obras de administración pública todavía está vigente la norma, la 195-88 de la Contraloría General. ¿Ya? Entonces, la Contraloría General, lo mínimo que te pide de un expediente es lo que les hago referencia. Lo mínimo. Si hay algo menos, ya estás en problema. ¿No? No le puse el análisis de precios unitarios, lo vamos a aprobar el expediente así, estás en problemas porque ya no está cumpliendo la norma. Ponle más cosas si hay, ¿no? Ahora ya está el tema de impacto ambiental, el tema de planes de seguridad, el tema de equipamiento, el tema de anexos, digamos, licencia antelana, el ALA, el tema de esto del de los restos arqueológicos, ahorita se me ha ido el nombre, ¿no? Tienes que tener esas autorizaciones, recuerden que tienen que tienen que ser parte de estos expedientes. ¿No? Entonces, ahora el presupuesto tiene el costo directo y el costo indirecto, ¿no? Costo directo, prácticamente, lo que está vinculado y que ingresa a la obra y que causa ese efecto de transformación, de fabricación, ¿no? Que normalmente es la mano de obra, materiales y servicios que utilizamos para lograr el objetivo, ¿no? Y el costo indirecto son aquellos gastos generales, gastos de supervisión, liquidación, pero que no afecta directamente a la obra, ¿no? Que el ingeniero gane mil o gane ocho mil no influye en la obra en que la columna sea mejor calidad o peor calidad, ¿no? Esto va de la mano de que son costos indirectos, ¿no? Relacionados a papelería, etcétera. También dentro de lo que es un expediente está pues los el presupuesto analítico, ¿no? Que ya ahora en estos tiempos, bueno, ya estamos hablando de unos 12 a 15 años, ya viene utilizándose esta modalidad de resumir en partidas más sencillas que son personal, bienes y servicios. Anterior a ello era por detalle, ¿no? O sea, un engrampador iba a otro gasto contable o gasto presupuestal, vamos a llamarlo así, perdón, clasificador de gastos, esa es la palabra. Era un engrampador iba a un rubro, el cemento iba a otro rubro, un clavito era otro rubro, ¿no? Un fierro, otro, en cambio ahora engrampador, fierro, clavo, todos son materiales que era en un solo grupo. Entonces, ya no hay toda esa lista de partidas digamos contables que era un dolor de cabeza, la verdad era un dolor de cabeza, había que ser contador, ¿no? Cambio ahora se ha resumido a esto, ¿no? A partidas sencillas y cada entidad te va a poner su clasificador de gastos donde tú vas a poder indicar dónde va la afectación correspondiente, ¿no? Pues como les decía, ahí va, está en base a qué, a un clasificador de gasto público, ¿no? Y esto es controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cada entidad tiene los responsables para hacer este control y como ven se resume en esto, ¿no? Personal, bienes, servicios, otros. Bien, pasamos a la tercera parte, ¿no? De esta participación, esta conferencia, perdón, Ingeniero, ya hemos hablado un poquito de los conceptos, ¿no? De que están relacionados, ¿a dónde voy a entrar? ¿Qué debo saber? Ah, ¿qué es un residente? ¿Qué es un deductivo? ¿Un adicional? ¿No? Ya hemos hablado también de este tema de las partes de un expediente técnico, ¿no? Porque lo que te va a decir Ingeniero, ahí está su expediente, póngase usted a trabajar y me construye la obra. Ahora ya entras, tienes tu expediente, tienes tu memorándum y ahora, ¿qué hago? Ah, bueno, ingenieros, hay diversos pasos que se tienen, pero como les dije, no hay un catálogo, no hay un manual. Lo que estamos tratando de hacer es con ustedes darles un poquito el expertise, algunas herramientas, algunas experiencias que se han tenido en la administración pública y que están casi homogéneas, que son homogéneas para el desempeño de los ingenieros, ¿no? Entonces tú ya te preguntarás, pues, ¿cuáles serían los primeros pasos, ¿no?, para iniciar la obra? O sea, ya tengo mi estudio ingeniero, ¿y ahora qué hago? No, ingeniero, este, claro que has ido a chalear, ¿no?, tu memorándum, pero ahí viene la otra, ¿no?, este, ¿qué hago ahora? Este, ¿cómo reúno, hago requerimientos, ¿no? Entonces algunos alcances que yo les hago es estos, ¿no? Yo recomiendo de que hagan siempre la compatibilidad del expediente técnico, ¿no? ¿A qué se refiere este tema de la compatibilidad? Definitivamente es a que tú aceptes si está bien o está mal el expediente que te están entregando, ¿no? Si tiene las características técnicas, económicas, de calidad necesarias para que sea ejecutable. Entonces, es muy importante la compatibilidad. Ahora, disponibilidad del terreno. Tienes que verificar que tu terreno no esté en juicios, que no esté invadido, que no esté ocupado por otras personas, etcétera, ¿no? Entonces también verifica eso en tu obra. Compatibilidad in situ. Hay muchos ingenieros que van, reciben su expediente y su obra, digamos, queda siete horas de, o perdón, seis horas del distrito, municipio que te corresponde y desde ahí no me está con el Google Earth chequeando, ¿no? Ah, por acá queda ya, por acá voy a ingresar, etcétera, ¿no? Y ya empieza a hacer sus requerimientos, etcétera. Y dice ya, de acá a 30 días vamos a ir a la obra para empezar. Vas con tu primer carro de materiales y resulta que el puente se cayó, resulta que el tipo de suelo era bofedal o era roca o no era planito, resultó siendo una ladera que tiene encima desmonte, etcétera, etcétera. entonces vayan a hacer la compatibilidad de su expediente in situ. ¿Ok? Asignación presupuestal, ¿no? Tienes tu expediente todo, pero ¿qué tal en las cuentas de la entidad solo hay un, no sé, 30% para tu obra asignada hasta el momento? Yo les recomiendo que no empiecen hasta que esté el 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque ese 30% anda avanzando nomás ya te vamos a asignar, dicen, ¿no? Resulta que tú haces tus primeros materiales, etcétera, compras y después nunca más hay asignación. Compraste tu cemento, ¿no? Tu cemento tiene un periodo de vencimiento, va a quedar ahí botado en el almacén, ¿quién lo va a trasladar de nuevo a la entidad para que lo custodien? Entonces, verifiquen cuánto de asignación presupuestal tienen, si hay plata o no hay plata para hacer tu obra. Es importante la resolución de aprobación del expediente técnico, por favor, en administración pública, si no está aprobado, no es ejecutable. No, pero el alcalde me ha dicho que anda avanzando nomás y tú como buen ingeniero que necesitas chamba, entusiasmado, mi primera obra empiezas nomás, te solucionan, de la ferretería préstate más cemento y préstale maquinaria y resulta que tal vez nunca lo van a aprobar ese expediente técnico, resulta que no hay fondos en esa partida presupuestal o por ahí surge un caso de prioridad y los fondos que iban a disponer a tu obra lo pasaron por otro lado. se puede pasar varias cosas, ¿no? Estoy un poquito exagerando para que ustedes tengan la idea y que después no te acusen de malversación de fondos, ¿no? Señor, ¿quién le dijo a usted que compre de dónde sacó este cemento? ¿Quién le ha dado esa plata para el cemento? Este hormigón. ¿Con qué se traslada usted? Si su obra no tiene asignación presupuestal. Si ese expediente no está aprobado, estás en problemas. Ahora, ¿quién representa la entidad? Les dije anteriormente, ¿no? Es el supervisor. Entonces, todo lo que pase tienes que tú jalarlo a tu supervisor, ¿no? O sea, ah, no, acá yo no me voy a hundir solito, ¿no? ¿Quién representa la entidad? Ya, firma acá, ingeniero. Ese cemento que está trayendo, firma acá, ingeniero. Estás constatando, firma acá, ingeniero. Entonces, ¿pero cómo? Necesitas que te asignen un supervisor. No, anda avanzando nomás, ya vamos a ver una, cómo empezamos con, ya te vamos a mandar un supervisor o un inspector y tú vas haciendo tus cosas sin, no. Yo les recomiendo que no inicien su obra si no tienen un supervisor de obra. Tu cuaderno de obra, ¿no? Tiene que estar tu cuaderno de obra desde el primer día que estás ya recibiendo tu terreno, etcétera. Y bueno, también los permisos, ¿no? Las licencias. Y lo más importante es que tengas tu memorándum como residente de obras. ¿Qué tal estás una semana sin memorándum y se muere uno de tus obreros? ¿Quién va a ser el responsable? Tal vez tú vas a decir, bueno, me voy porque nunca me dieron memorándum, ¿no? Pero también te vas a decir, señor, ¿y usted por qué pidió cemento? ¿Por qué contrató esa persona? Si usted no está autorizado, usted no tiene ni documento de asignación. Tiene razón. La autoridad fiscalizadora o policial dice usted, me quiere usted, soy el residente, ¿dónde dice? No lo dice. No, es que me dijeron que alguna vez que sí me iban a regularizar. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante todos estos puntos, ¿no? Esta compatibilidad, ¿por qué se debe dar? Porque necesitamos, puede que saber que mi expediente tiene estos cuatro componentes bien definidos, ¿no? Que son el alcance, o sea, las metas. ¿Cuánto debo construir de cuántos pisos de la edificación? ¿Cuánto de área? ¿Qué tipo de materiales? Eso es el alcance, ¿no? Tus partidas, tus objetivos. ¿Cuánto te va a costar la obra? ¿Cuánto tiempo va a durar esta obra? Y todos, todos estos rubros tienen que hacerse con calidad, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta que es importante que la compatibilidad de un expediente técnico va de la mano de esto, ¿no? De que tú garantices con la compatibilidad si tu tiempo está bien definido en el expediente, si está bien tus costos y si tus metas están definidas, ¿no? de la mano de un buen, una buena, un control de calidad, ¿ok? Pero, eh, y con eso tú vas a pasar al siguiente nivel, ¿no? Decir, ah, bueno, ya, si es compatible, voy a, este, empezar a construir mis obras, puede ser edificación, carretera, etcétera, ¿no? pero, ¿qué pasó hoy? El coronavirus, ¿no? El coronavirus que nos ha agarrado a todos de sorpresa, nadie estaba preparado y las obras también, ¿no? Entonces, ahora, tú que vas a ser residente de obra, ¿no? Dolor de cabeza, ¿ahora cómo empiezo? Reinicio no la obra, ¿cuáles van a ser mis nuevas disposiciones, cuáles son las condiciones que está actualmente mi obra, ¿cuánto me va a costar ahora implementar todas estas nuevas disposiciones, ¿no? ¿Cómo lo debo implementar? Todos estamos así, hasta los ingenieros más antiguos con vasta experiencia estamos a este nivel, ¿por qué? Porque nunca pasó esto y es algo nuevo para todos, pero ahí va, ¿no? Tu capacidad para poder pasar al siguiente nivel y seguir con el objetivo de construir. Entonces, una breve referencia para estos tiempos, ¿no? Es que se han dado algunas resoluciones ministeriales, en este caso la resolución 85 que ya ha sido derogada, algunos estaban cometiendo ese error de creer que estaba vigente y preparando sus lineamientos, pero no, eso ya está derogado, ¿no? La que está vigente es la resolución ministerial 087-2020 de vivienda, ¿no? Del 7 de mayo, que se ha denominado este protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades de la reanudación, perdón, de la reanudación de actividades, ¿no? Entonces, ese documentito, también tenemos la resolución ministerial a 239-2020 del Ministerio de Salud del 28 de abril, donde nos dan ya más grande, ¿no? Lineamiento, perdón, para la vigilancia, prevención y control de los trabajadores con riesgo de la exposición al COVID-19, ¿no? No solo es para construcción, o sea, también hay trabajadores del banco, trabajadores de, no sé, centros comerciales, etcétera, no sé, esto ya es macro. ¿Qué nos dice esta resolución la 87, ¿no? Ahí como pueden ver en el artículo 3, que es dejar sin efecto la resolución 85, ¿no? Y básicamente en este, es el protocolo aprobado, ¿no? Para los lineamientos, para la vigilancia, etcétera, de todo lo que es relacionado al COVID-19. No es parte del tema, pero lo estoy poniendo para que tenga un poquito de conocimiento y a profundidad definitivamente es la implementación, ¿no? Que es otro, otro tema. Entonces, ¿qué nos dice en este protocolo? Vamos a irnos un poco al objetivo, ¿no? Que es establecer el protocolo para prevenir y controlar la propagación del COVID, ¿no? O sea, con todo esto se está tratando de evitar la propagación del COVID, ¿no? En las obras de construcción y las personas necesito tómenlo en cuenta que por algún motivo ingresen al área que se ejecute. Entonces, no solo es mis obreros, el residente, el supervisor, listos, no. Va a venir un proveedor, ¿no es cierto? Te va a traer acero, te va a traer cemento, va a venir las autoridades de la entidad, ¿no? Va a venir los beneficiarios. Entonces, a ellos también tienes que, a través de la obra, protegerlos para evitar esta propagación del virus, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Responsabilidades de los actores del proceso edificatorio, ¿no? Ahí abajo en el C dicen, ¿no? Es responsabilidad ¿de quién? Del residente de otro, ¿no? Garantizar la ejecución del presente protocolo. Y del supervisor en el punto D, ¿no? Es también responsabilidad hacer cumplir estas disposiciones del protocolo. Entonces, vean ustedes que no es que no, va a venir un inspector de salud, él no va a ser responsable de todo, no, no, no. Bien claro está diciéndote que el residente de obra es el responsable con el supervisor. Y esta es la resolución la que les comentaba del Ministerio de Salud, la 239, que, bueno, acá en el índice nos dice, ¿no? Prácticamente son lineamientos, ¿no? Para limpieza y desinfección, lavado y desinfección, sensibilización, medias preventivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál objetivo tiene esta resolución? Es lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, ¿no? Con riesgo a la exposición al SARS-CoV-19 o COVID-19. ¿Ok? Y el ámbito de aplicación, como ven, es personas naturales, jurídicas, todas aquellas que desarrollan actividades económicas, a los servidores y funcionarios del sector público, o sea, es macro, ¿no? El Ministerio de Salud más bien abarca para funcionarios públicos, aquellos que trabajan en gobiernos regionales, en municipalidades, también están inmersos en estos protocolos, ¿no? Entonces, como ven, hay mucho por hacer, ¿no? Ahí en el 715 nos dice que todo empleador debe registrar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ¿dónde? en el Ministerio de Salud, ¿no? En el Instituto Nacional, a través del Sistema Integrado, entonces, todos aquellos que están reactivando, como han visto, sus actividades económicas, están enviando sus protocolos y una vez aprobados por el Ministerio, recién ellos pueden ejecutar o ponerse a trabajar, si se quiere decir, ¿no? Esta información, en algunos casos, ustedes la van a encontrar, por ejemplo, acá, ¿no? en versión PDF, en las páginas o plataformas del Estado, ¿no? del gobierno, entonces, todo está a la mano a través de la Internet. Bien, entonces, les decía el tema de la compatibilidad, ¿no? El, acá, ¿de qué trata esto, ¿no? Como dice la pregunta, ¿aceptas las reglas del juego estipuladas en el contrato? ¿Cuál es el contrato? Es el expediente técnico. ¿No? ¿Cuáles son las reglas? Ahí, tu costo, tu plazo, este, tu alcance. ¿Aceptas eso tal como está? Así me vas a ejecutar. Entonces, es como un préstamo bancario, ¿no? Todas las letritas, hasta las chiquititas, al reverso y todo, tienes que salvártelo bien. Porque ahí, aunque no lo creas, vas a encontrar errores u horrores que pueden hacerte tambalear, si se quiere decir, en la ejecución de tu obra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digo, ¿no? Tienes que verificar tu cantidad de UBS, ¿no? ¿Qué son las UBS? Unidades básicas de saneamiento, ¿no? Últimamente, las zonas rurales están haciendo sus bañitos para cada casita rural. Y como les decía, ¿no? Tu expediente dice, 350, tengo que hacer. Vas y tal vez solo hay 200 pobladores. ¿Y vas a construir los 300? No, pues, no es cierto. Entonces, tú tienes que ir al sitio a verificar eso. Si tu terreno es roca, es bofedal, si hay agua cerca o no a la construcción, si está disponible el terreno, que tal la comunidad dice, no, o sea, hay que acá ustedes nos van a contaminar con esto del COVID, no queremos obra, preferimos estar sanos y, o sea, todo, todo tienes que compatibilizar. Si vas a tener arbeductivos, si vas a tener partidas nuevas, si vas a tener mayor metrado, tal vez en el extremo vas a reformular tu expediente técnico, ¿no? Si tu plazo está bien, ¿no? Entonces, recuerden, dentro de tus procedimientos ahora que vas a empezar la obra, tu compatibilidad. Tú tienes que entender bien a qué te has metido, ¿no? Como si tienes que estar en la cancha, ¿no? Saber qué partido te toca jugar y para eso tienes que estar preparado, ¿no? Que estás construyendo y después yo no sabía que había este problema del terreno, había estado invadido y justo ahí era la dirección de la institución que tenías que construir, etcétera, ¿no? Y eso te puede acargar muchos problemas legales y penales, ¿no? Porque estás utilizando recursos y teniendo la posibilidad de advertir eso, no lo hiciste, fuiste. Bien, después de que has dicho sí, acepto, está compatible mi expediente, ah, ya, ¿ahora qué hago? Tienes que hacer tus requerimientos, ¿no? Entonces, algunos dicen, ya, ya, corre la relación y sumos, copiar, pegar, ¿no? Voy a copiar, voy a pegar todo lo que hice, pero hay que tener muy en cuenta, ¿no? Acá en la vista, por ejemplo, ustedes van a ver qué hice del acero corrugado, ¿no? Acero corrugado, kilos, 7,154.02 kilos, ¿no? Alguna vez, yo lo he visto porque es real, alguna persona, digamos, cuál sería el problema que tuvo, ¿no? Pero, pidió 7,154 varillas y es un caso real, por eso los digo, entonces, imagínense, cada varilla, el costo, no coincide, con estos 3 soles 50 que dice el expediente, tenga mucho cuidado al hacer los requerimientos, acá se tiene que hacer un desagregado, un remetrado, hay que ver si hay desperdicio, etcétera, etcétera, para recién tú colocar cuántos varillas de acero de media, de un octavo, perdón, de tres octavos, dependiendo de la dimensión, tengas tú que pedir, ¿no? Pero detallado, por ejemplo, ¿qué más tenemos otro caso? A ver, acá hay uno, ¿no? Por ejemplo, puertas metálicas, dice, ¿no? Puertas metálicas es 250 por 250, uy, una puerta cuadrada, ¿no? incluye chapa, un golpe, dos golpes, ¿no? Pintura, pintura esmalte, pintura barniz, látex, imprimante, e instalación según diseño, dice, ¿no? Y qué tal en tu expediente no hay el diseño. Y tú pides así nomás, no vas, te aseguro que no vas a tener mucho, muy buenos resultados. Te pueden traer una puertita metálica de, de los más delgados materiales, y miren cuánto le ponen acá, 2,300, y tal vez lo que han gastado en esa puerta es 300 soles. Pero como tú hiciste un mal requerimiento, el otro ha cumplido con entregarte, y te ha dicho, aquí está la puertita, es metálica, es cuadradita, chapa, una capita de pintura, tú me tienes que pagar. No, pero Ernesto, ¿cómo me estás entregando? Tú has pedido así, ¿no? Entonces, tengamos mucho, mucho cuidado en cómo se deben hacer los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, dice Ladrillo King Kong, ¿no? 25,938.45 unidades. Ese .45, ¿no? medio ladrillito más. Entonces, tienes que hacer un remetrado, cuánto va a ser tus juntas, qué tal esto está con un tamaño de junta calculado y la norma dice otra. O sea, por eso les digo que tienen, tienen que ser muy, muy atentos a lo que dice el expediente, a refutarlo, compatibilizarlo, revisar, remetrar, porque de eso va a depender el éxito de tu obra. Bien, entonces, igual, ¿no? En la parte de equipos, ¿no? Hay, por ejemplo, decimos, este, andamio metálico, ¿no? 1,701.78 horas máquina, ¿no? Andamio metálico, horas máquina, ¿en cuántos cuerpos voy a pedir? ¿Qué tipo de cuerpos van a hacer? Este, perdón, acros, es el, ¿cómo voy a distribuir mis horas a lo largo del tiempo? ¿Para qué partidas voy a utilizar? O sea, no hagamos copiar y pegar, ¿no? Siempre generen ustedes la posibilidad de hacer esa compatibilidad para que tengan claro por qué pidieron, para qué pidieron. Ya, ok, he hecho mis requerimientos, ahí con los asistentes, etcétera, y también hay que hacer cosas en campo, ¿no? A ver, el plano de replanteo, pero elaborado por quién, por ti, por tu topógrafo, ¿no? Para ver si coinciden o no los planos topográficos, los BM, las cotas, las longitudes, tienes que ir a ver tus canteras, ¿no? Si efectivamente cumple, la siguiente dice, el estudio de suelos que está en el expediente técnico. Si hay accesos o no a tu obra, si están en buenas condiciones, ¿no? La hidrología, muchas veces diseñan un colegio, digamos, en La Pampita, pero cuando hay avenidas grandes, justo por ese terreno es donde escurre toda la mayoría de aguas. Entonces, los caudales que van a hacer van a afectar a tu obra, van a tapar sus zanjas, y cuando esté acabado también va a haber esa influencia. ¿Qué tienes que hacer? Evacuar, desviar esas aguas, hacer tal vez drenes, el nivel freático es muy alto, ¿no? Tienes que verificar si en tu obra va a haber de dónde comer. Tus obreros y tú, hay restaurante o no cerca, hay cocinero, está o no establecido ese régimen ese régimen alimentario, va a haber dónde dormir o no. Todo eso, por favor, háganlo, háganlo, es tan importante para tomar decisiones, si no lo dices, estás aceptando, ¿no? Y ahí tienes que reunirte también con los beneficiarios, en la comunidad donde vas a estar, ¿no? trabajando o en el barrio, etcétera, ¿no? Los protocolos, no se olviden, de eso también es importante. Bien, el cuaderno de obra creo que con la definición que les hemos dado ya se resume, pero básicamente también esto está especificado en base a la norma 195-88 de Contraloría. Esto en el curso TALER lo desarrollamos a detalle, con ejemplos prácticos y resultados que tú calculaste, ¿no? A través de tus metrados o a través de tus adicionales deductivos, lo plasmamos en el cuaderno de obra. ¿Cómo tiene que ser compatible la salida de materiales con las partidas que has ejecutado? ¿Cómo con el personal que has trabajado? Todo ese detalle con TALER lo trabajamos y también se interactúa, ¿no? Donde ustedes preguntan, ingeniero, ¿me pasó esto? ¿Dejo el asiento para el supervisor? Esa es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuántos asientos debo dejarle al supervisor? ¿Le dejo espacios o no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo los invito a que estén participando de este curso, ¿no? ahí tienen ustedes la resolución de contraloría de la 195-88, ¿ya? Que es la que está vigente y que es prácticamente el punto de inicio de control que, por ejemplo, nosotros los peritos utilizamos en los peritajes, ¿no? si se ha cumplido o no estas disposiciones, ¿no? Uno, y si se dan cuenta acá aparece todo, pues, ¿no? Actividades realizadas, ¿qué trabajo hiciste? ¿Qué personal utilizaste? ¿Qué materiales utilizaste? Tanto lo que entró o salió de tu almacén, ¿no? ¿Qué equipos has utilizado? Y si utilizaba equipos va a salir combustible, lubricantes, ¿no? Y por ende observaciones, ¿no? Que es donde yo le digo es el corazón de la hoja del cuaderno de oro, donde es la oportunidad que tú tienes para definir tu futuro o explicar o argumentar el suceso, el adicional, la consulta, etcétera, de lo que te está pasando en ese día específicamente en la hoja. Entonces, si yo sé que he vaciado, digamos, tres metros cúbicos de concreto 210, ¿voy a saber cuánto material exacto debe salir? Claro que sí, porque tienes un diseño de mezclas, pero ¿qué pasa? A veces, uy, ha salido más cemento de los tres metros cúbicos, como para vaciar 30 metros cúbicos. ¿Dónde se ha ido eso? ¿A qué casita se ha ido? Entonces, la ingeniería y el peritaje nos permite justamente con estos controles detectar los robos, los desbalances que hay en el manejo de bienes del Estado, ¿no? Entonces, yo los invito a que ustedes googleen, etcétera, ahí están las resoluciones de contraloría, ¿no? que tiene varios puntos, si mal no me creo que son, ahí está, 12, ¿no? Disposiciones en las cuales hay que cumplirlas. El cuaderno de obra, como les he dicho, eso lo tocamos muy, muy a detalle y a profundidad en ese taller y hablamos de cómo, qué se debe poner en la legalización, quiénes participan en las firmas del cuaderno de obra, las actas de entrega de terreno, las actas de perdón, de inicio de obra, los asientos del residente de obra, los asientos del supervisor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántas copias? ¿Dónde va la copia 1, la copia 2, etcétera? Es un formato tradicional, ¿no? Donde ustedes ven qué compone y cómo debo llenar esto es lo que les digo, les he hecho referencia ahorita como una introducción, ya saben ustedes qué deben poner, pero cómo lo debo poner es lo que se desarrolla en estos talleres. Otras obras y acciones preliminares, ¿no? Que tienes que realizar, ¿no? A veces te dicen ingeniero, y ahora el cartel de obra, ¿dónde lo ponemos? ¿no? Casi nunca está establecido dónde en el expediente. Entonces, de eso es tu decisión, tu expertise para definir el lugar donde vas a colocar ese cartel de obra. ¿Qué tipo de cartel, qué materiales van a utilizar? A veces te ponen cartel de obra global, ¿no? Global mil soles. Y en tus manos va a estar que tú definas qué materiales, qué diseño, etcétera, debes utilizar, ¿no? Campamento, ¿no? Si en tu obra van a estar ochenta obreros fuera de la ciudad, en el Cerro X, ¿no? Tienes que saber qué tipo de campamento debes preparar. Tal vez en las en las alturas, digamos, de Puno, de Arequipa, donde hay unos fríos inmensos, si se quiere decir, o fuertes, temperaturas muy bajas, genera otro tipo, ¿no es cierto?, de construcción. ¿Qué tal te van a decir Calamina y Rolizo? ¿Tú crees que con Calamina y Rolizo vas a tener un buen campamento para tus ochenta personas? No. Tal vez tendrá que ser el poder ya de doble, doble triple y con este, en el medio de los dos poliuretano, hay unas espumas, no recuerdo el nombre, pero tienes que tratar de dar confort, ¿no?, y calor a la habitación donde va a estar tu recurso, que es el más importante, el recurso humano, ¿no? Instalaciones provisionales, hay agua, hay energía eléctrica, ¿no? Tienes equipos para cortar todo lo que es encofrados, para tu misma laptop, computadoras, impresoras, ¿qué tal no hay energía eléctrica? ¿No? Entonces ya tal vez tienes que cambiar tu rubro en grupo electrógeno y ya ese grupo ¿con qué funciona? Con combustible, tu flete, ¿no? Las distancias, si coincidió, ¿no?, las distancias de tu expediente con la realidad, ¿no? Muchas veces le hacen una línea recta y calculan, acá creo que hay diez kilómetros, pero que resulta que en la obra esos diez kilómetros al ser una obra en la parte alta resulta siendo el doble y el doble, el flete va a ser el doble o no? Pues sí, los acarreos, ¿no? Las distancias de acarreos si son condiciones óptimas, trazos y replanteos, ¿no? Eso es elemental. Compatibilizar con el topógrafo si los planos están correctamente desarrollados en el área especificada con los ángulos BM, sitios correspondientes. Tienes que reunirte en algunos casos con los beneficiarios, ¿no? Hay muchos beneficiarios que llegan y aquí han venido, ¿qué están haciendo? A veces no están ni enterados y no comparten a veces el desarrollo de la ejecución de la obra por alguna razón hay unos que se toman o perdón, o sea, son dueños, ¿no? Este es mi pozo, ¿no? Y acá no me sacan agua. Pero en el expediente lo pusieron ese pozo como tu fuente de agua para la construcción. Y si no tienes agua, ¿con qué va a ser tus vaciados, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con estas obras y acciones preliminares. tienes que verificar cuál es su programación de obra. Ni bien empiezas tu obra, tú tienes la posibilidad de presentar tu programa, tu cronograma de cómo vas a ejecutar la obra, ¿no? Si bien es cierto hay un expediente que tiene su cronograma que puede ser referencial para sustentar el plazo en la obra, tú también estás de acuerdo con ese cronograma y lo puedes hacer tal cual, lo puedes hacer. Pero, ¿qué pasa si, digamos, tú tienes, ellos empezaron por la zona sur con el, digamos, obras de concreto y a ti no te llega el cemento en tres meses, ¿no? No puede ser concreto, pero por allá tienes unas partidas de rellenos, de nivelación, de excavaciones de zanjas, tal vez en tu cronograma tú vas a decir, mejor empiezo por excavaciones y no empiezo por obras de concreto porque tú sabes que una licitación, ¿no? Demora sus 40, 50 días dependiendo de la cantidad de cemento y no sería lógico que tú pongas primera partida este vacío de zapatas, ¿no? Después de excavaciones y no te llega el cemento, no te llega el cemento, no te llega el cemento, no te llega el cemento y que es tú mismo te estás poniendo la soga al cuello, ¿no? Punto aparte y es importante yo como profesional incursionado en este tema de la ejecución de obras, he visto y conozco el tema de lo que es programación Last Planner System, ¿no? Particularmente yo creo que ha sido un gol, es un muy, muy buen aporte, ¿no? que está ayudando a que optimicemos el uso de los recursos del Estado, ¿no? Así que ya los invito a que también vayan un poquito investigando sobre Last Planner para que dentro de la ejecución sé que les va a ser como una reventa muy útil, ¿no? Antes uno programaba solito el residente lo que se soñaba o tal vez máximo con el maestro de obra y de ahí salían las órdenes, ¿no? Pero Last Planner se trabaja como ven en las imágenes en equipo, ¿no? Ahí tienes al gasfitero, al encofrador, al almacenero, al administrador, todos aquellos que están vinculados a la ejecución directa de la obra, ¿no? De esta manera de que tú en el acto, en la misma reunión puedas resolver los problemas que existan, las restricciones se llama, que se puedan presentar y también cada uno defienda la posición, ¿no? El gasfitero con el albañil, ¿no? Van a decir, no, primero déjame estos arranques para las tuberías de estas dimensiones, el otro va a decir, hoy tienes razón, o primero déjame construir, después tú entras y luego perfores, o sea, hay una interacción muy, muy buena de esta metodología, ¿no? Este sistema de Last Planner Seas. Recuerden entonces que también se les va a presentar adicionales de obra, ¿no? Puede ser por partidas nuevas o por mayores metrados. Si se presenta una de partidas nuevas, ¿cómo lo sostengo? ¿Qué hago? ¿no? ¿Cómo logro la aprobación del supervisor? ¿Qué método voy a utilizar? ¿Cuál es mi propuesta para hacer mi partida nueva? ¿No? ¿Cuánto cuesta esa partida nueva? ¿Cuánto plazo va a durar esa partida nueva? Todo ello, repito, es muy importante tanto en el cuaderno de obra, tanto en el expediente para la supervisión y la entidad, y eso se puede profundizar con algunos talleres como los he comentado. Entonces tú tienes que saber elaborar un costo unitario, sustentarlo, ¿no? Con fotografías, con observaciones, todas aquellas tips, digamos, vamos a llamarlo así, que te ayuden a que nadie dude de lo que tú estás realizando y que fácilmente sea aprobado, ¿no? Habíamos hablado de los deductivos, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes ahí al fondo ven al fiscal, ¿no? Acá estamos haciendo un peritaje donde todo el sistema de agua potable de un centro poblado estaba culminado, estuvo funcionando y de pronto dejó de funcionar. le echaron la culpa a los contratistas, ¿no? Y cuando se hizo la investigación resultó que un beneficiario X que no recibió, mejor dicho, un hermano del campesino que no recibió el beneficio de cólera, de envidia, en horas de la noche había perforado la línea de impulsión. entonces nunca llegaba agua al reservorio, ¿no? Entonces cambió un giro de 360 grados la investigación y ya no se acusó a la empresa y no se buscó a este campesino que es el que había hecho el daño perjudicando a más de mil personas de no recibir agua, ¿no? Entonces con la fiscalía ellos disponen apertura de candados, etcétera, y lo hacemos, ¿no? Para ver, investigar efectivamente qué pasó. También diario puede que tengas modificaciones y cambios. Entonces ¡PRAJ! Ahí mismo tu croquis, tus acotamientos en tus hojitas, pero vas volviéndolo a tus planos de replanteo. ¿Por qué es importante esto? Porque tienes que sustentar con estas nuevas cuantías, con estas nuevas medidas, tus adicionales o deductivos modificaciones que estás realizando en la obra, ¿no? En ese reservorio que ustedes ven, por ejemplo, inicialmente las columnas eran de 30 por 30 y con estribos de acero de un cuarto que ya está prohibido por reglamento. Se cambió el diseño a estribos de mínimo tres octavos, la sección cambió a sección de columnas L y eran de 60 por 40 más o menos, ¿no? Entonces se tuvo que disponer ese cambio. Ahí estuve como supervisor y se rediseñó, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo llevó ese diseño a buscar el estructural que sea aprobado por la supervisión y que también el requerimiento va a cambiar? Si antes necesitabas tal vez unas, no sé, 500 bolsas, ahora tal vez son mil bolsas. Si el acero era X kilos, ahora será Y kilos y eso es dinero, ¿no? Entonces, planos de replanteo que justifiquen todas esas modificaciones, ¿no? Perdón. Entonces, por ejemplo, acá en esta foto nos decían que todo era terreno llano, fuimos y miren todo al fondo, todo el movimiento de tierras que hemos tenido que hacer para recién lograr un terreno llano, ¿no? Entonces, todo eso cuesta, horas hombre, horas máquina, tiempo, ni bien estás empezando tu obra y ya tienes tu primera adicional. Entonces, atentos, ¿no? Esos temitas, repito, son muy importantes y que los hemos considerado también en el curso tal y ayer, ¿no? Acá nos dijeron que había agua, llegamos a la obra, yo estuve de supervisor, mandamos a destapar el pozo, ni una gota de agua, ¿no? Allá atrás estaba la obra, la escuelita, ¿no? Él ven el cerco, eso será por ya 200 metros tal vez, el siguiente punto o fuente de agua estuvo a más de un kilómetro, ¿no? A más de un kilómetro y eso generó de que se tenga que hacer gastos en acarreos, en personal, horas hombre, etcétera, etcétera, que han provocado otro adicional de oro. ¿no? nos dijeron que había almacén, campamento, residencia de obra, supervisión, cuando hemos llegado solo nos dieron un ambiente grande y un ambiente pequeño. ¿Dónde guardas tus materiales o dónde haces dormir a tu personal? tú tienes que definir eso. Como ven, solo hay esas edificaciones y al fondo solo hay cerros, cerros y cerros. No tienes nada cercano, ¿no? Entonces, tienes que ver tus planos, tus replanteos, estar en sitio, ¿no? Estar supervisor, residente de oro, tomando decisiones en el sitio. Nada de que mándame una fotito por WhatsApp y yo creo que va a ser así. No, no, ya voy al otro quincena y yo estoy yendo a supervisar o ya subo maestro y me espera su mamá. ¿no? Entonces, hay mucha responsabilidad en la ejecución de obras por administración directa, sobre todo, ¿no? Ustedes que están ahora en algunos de Arequipa, algunos de Puno, seguro dentro de lo que es el público que nos está acompañando el día de hoy, comentarles, por ejemplo, esta experiencia que tuve yo, que fue un reto, ¿no? Nunca me enseñaron en la universidad el tema de obras de dragado, ¿no? Te enseñan carreteras, te enseñan edificaciones, pero algunos de ustedes hasta ahora creo que no hay en la currícula de dragado, ¿no? Y vean ustedes que con las condiciones que se tuvo de, que era reserva natural el lago Titicaca, no se podía dejar el material desmonte en cualquier lugar, había muchas restricciones y por eso decías, bueno, entonces ahora ¿cómo lo traslado ese material? Normalmente en tierra hacemos volquetes, ¿no? En el lago acaso hay lanchas volquetes, ¿no? Lo dejo ahí, ahí por ejemplo en los expedientes técnicos te dicen ya, ya llegó tu ladrillo, ¿no? 20 millares de ladrillo y toda tu gente que estaba haciendo zanjas o encofrados a descargar ladrillo, ¿estabas a partir en tu expediente o no? 20 mil ladrillos con personas, un operario cargando ladrillos, ¿cuánto gana un operario por día? Todo el día la jornada y apenas termine ¿tú crees que le quedará ganas para hacer algo? ¿no? Entonces veamos, a veces dice puesto en obra dice el material listo, puesto en obra llega el otro ya, aquí está tu material pero puesto en obra o sea, debes bajarlo tú ¿dónde dice eso? Entonces muy, muy en cuenta por favor estos criterios que hay que tomar y estar atentos, ¿no? Los vicios ocultos algo que ni el mejor ingeniero con ojos de rayos X puede encontrar, ¿no? en este caso les comentaba, ¿no? O sea, ¿y ahora cómo hago mis volquetes? Las lanchas turísticas se tuvieron que convertir, pero a ver, son privados, a ver, ¿cómo convences a una persona que lo haga? Entonces se tuvieron que unir, consorciar, sacar su rug, etcétera, etcétera, para que recién haya la posibilidad de que ellos transformen sus lanchas turísticas que son de lujo, que son alfombradas, con asientos reclinables, lunas polarizadas, como ven ustedes en la foto, ¿no? A lanchas para, listas para recibir barro, ¿no? Arcilla, este material. Por ejemplo, ustedes ven ahí una reta de excavadora con un acople, perdón, ¿no? Una especie de paleta que tuvimos que hacer para retirar el material de la lancha, ¿no? Porque al ser arcilioso y estar mojado se pegaba, ¿no? Entonces los obreros con pala no, no lograban esto, más el calor que hacía, al toque se evaporaba el agua de ese material en el traslado y se volvía duro. Entonces, la retroexcavadora, el lampón nos servía para echar agua encima de este material, un poco soltarlo y con la paleta que lo soldamos logramos empujar, si se quiere decir, para vaciar, ¿no? De manera más rápida. Entonces, este tipo de cosas les va a pasar, ¿no? Nada está escrito en el expediente, son tomas de decisiones que tienes que tener tú, pero respáldalas así como lo estamos haciendo, ¿no? Con fotografías, con rendimientos, con metrados diarios, que digan, guau, lo que hiciste es para bien, no es para mal, ¿no? Esos criterios también se toman mucho en las investigaciones. Teníamos la única maquinaria, como ven ustedes, que era la que hacía el dragado. Si fallaba esta maquinaria, como ha fallado, miren ustedes cuántos, vamos a llamarlo así, bolquetes acuáticos, se paralizaron, cuánto personal paralizado. Entonces teníamos que tener dos operadores ahí listos para cualquier percance, teníamos que tener los repuestos listos en almacén, teníamos que tener listo el mecánico en caso de que haya una emergencia, ir la camioneta, recogerlo, traerlo, para que máximo, tal vez una, dos, tres horas se solucione el problema y recuperemos el RID. de esas tres horas en cincuenta personas, cuánto de plata cuesta, ¿no? Y ellos te dirán, bueno, dije, ¿cómo ha parado la máquina? No, no te voy a cobrar, no te preocupes, nosotros vamos a, vamos a ser honrados y justos. Seamos sinceros, no pasa eso. Yo he venido ingeniero a trabajar, usted me paga todo el día. Que haya tenido problemas, no sé, pero yo estoy acá, ¿no? Entonces, hay que tener mucha, mucha precaución en anticiparnos a los riesgos, ¿no? Algunas fotitos panorámicas, ¿no? La valorización física, como ven, ¿cómo debo hacerla? ¿No? El costo calculado, cómo debo cuantificar, ¿no? Los metrados, cómo descargo diario en este formato. Eso también lo hacemos en el talier, ¿no? Todos los metrados y cantidades que obtienes tú, te enseñamos cómo debes procesarlo, cómo debes reportarlo, tanto en la valorización física como en el cuaderno de obra. De esta manera de que controles también, ¿no? Antes, durante, después, cuál es mi saldo, todo, si te has excedido, no te has excedido, en qué momento es mayor metrado, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tu control. Tienes que hacer tu valorización física diaria. ¿Cómo es eso? Los metrados diarios. Si los procesas diario, mucho mejor, ¿no? Pero muchas veces termina la jornada a las cinco de la tarde, el asistente que está todo el día haciendo su trabajo, ya está oscureciendo, no puedes ni medir siquiera lo que has avanzado. Entonces, al día siguiente recién se mide, recién se toman esos datos, tal vez el fin de semana recién lo ingresa a la computadora. Entonces, como ven, hay muchas, muchas situaciones que pasan en obra, ¿no? Y que tienes que saber cómo enfrentarlas. Y lo que les decía, tienes que hacer tus metrados diarios. ¿Cuánto he avanzado? Del eje 3-4, perdón, el tramo 3-4 del eje A en el bloque C, he hecho excavaciones de zanjas, más vaciado de cimientos corridos, todo, todo eso es importante para reportarlo, ¿no? Y ir acumulando tu valorización física. Estos son los formatos metrados, que seguro algunos los conocen, y si no los conocen, en el taller que nosotros llevamos, empezamos desde cero, ¿no? Entonces, explicarles tanto el de metrados como el de acero, ¿no? También hay metrado de acero que se tiene que realizar. Tu valorización mensual, como ven, hay formatos en Excel, no son tan complicados. ¿Dónde cuantificas tu avance diario y el acumulado es el reporte que tienes en el mes para valorizar de cada partida y todos los costos de metrados más el precio unitario, perdón, son los que te dan el avance físico mensual del mes, ¿no? Acá tenemos otra, por ejemplo, en la parte de estructuras, ¿no? Como a veces solo te toca una partida, por ejemplo, excavación a mano, 20 metros cúbicos, en el resto de partidas, nada, qué porcentaje es, cuánto me cuesta según el experimento técnico y voy controlando con qué, con la curva S, ¿no? Esta curva S nos ayuda a de una manera gráfica y porcentual, perdón, la curva S de una manera gráfica, controlar y entender qué programé y cómo estoy llevando a cabo la ejecución de la obra, ¿no? Yo dije que iba a llegar al 33.40% en el mes de abril y ahora he llegado al 46%. Uy, estoy adelantado, muy bien. Posible que acabes antes del tiempo, pero qué pasa si tu avance está por debajo de lo programado, ¿no? Ya empiezan los problemas, tienes que empezar a nivelarte para que no te retrases, puesto que va a surgir ampliaciones de plazo, o posibles adicionales. Entonces, de una manera gráfica nos da a entender rápidamente cómo está la ejecución física, ¿no? Qué programé y cómo está mi ejecución. La ejecución financiera, de igual manera como les había explicado al comienzo, ¿no? Indicando cuánto estaba programado ejecutar este mes y cuánto realmente gastado, ¿no? Entonces, eso ya se obtiene a través de cuánto salió tu planilla, cuánto es tu movimiento valorizado de almacén, cuántas horas máquinas hizo, digamos, el contratista de motoniveladora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también te da un monto y también te da un porcentaje. Esto es lo que les comenté al comienzo, ¿no? Que en administración pública controlas básicamente, ¿no? La presupuestal, la financiera y la física. Son las tres valorizaciones que tienen que estar detalladas, justificadas, para que tus porcentajes en el momento de liquidación te logren llegar al monto final, ¿no? Calculado, especificado, gastado en la obra con los correspondientes avances físicos. ¿Qué pasa si tú dices mi valorización física al 80%? Valorización financiera 110%. Valorización presupuestal 100%. ¿Tengo que investigar o no qué ha pasado? ¿Por qué podría ser que la financiera es más que la física? Ah, ¿sabe qué ingeniero? En el expediente técnico el cemento estaba a 18 soles y la entidad no lo ha comprado a 23 soles. Entonces, 10 bolsas de cemento debía ser 180 soles pero ahora son 230 soles a financiero físico. ¿Se ha gastado lo mismo en cantidad? Sí, o sea, me refiero digamos 10 bolsas 10 bolsas pero ¿qué ha variado? El precio y eso lo tienes que decir lo tienes que justificar porque tú eres el responsable de entregar la liquidación. Nuestra responsabilidad comprar los materiales eso es el área de abastecimientos ¿no? De las licitaciones etcétera. Pero tú tienes que saber justificar el porqué de esa diferencia ¿no? Ya habíamos hablado un poquito de la ejecución financiera ¿no? Donde el corazón de esto es pues la planilla lo que mueves en almacén por eso que les digo que en el desarrollo de estos talleres les enseñamos cómo controlar los materiales el combustible los partes diarios las órdenes de servicio porque del dinero que te han dado en materiales tú tienes que sustentarlo mediante el movimiento valorizado de almacén si compro por caja chica entro o no entra al almacén porque eso no te lo compra la entidad ¿no? Te dan un fondo y tú compraste con caja chica también hablamos de eso la parte administrativa ¿no? ahí va el control del personal el control del almacén los CARDEX los BINCAR las PECOSAS las NEAS esto es también muy importante que ustedes como residentes de obra aprendan lo hagan se metan revisen como se dice denle vuelta verifiquen porque si solo eres residente y dices ah no otro que revise el almacén te la pueden estar haciendo y tú ni enterado y tú estás firma que te firma ¿no? ¿qué pasa si te dicen un día ingeniero salió 100 bolsas de cemento al vaciado y en el vaciado realmente se utilizó 90 bolsas y esas 10 y al siguiente día otro paño otras 100 bolsas otras 100 bolsas en 7 días ya son 70 bolsas tú eres el responsable de esas 70 bolsas tal vez ellos no lo reportan y 70 bolsas ya tienen ya toda una loza de techo aligerado de un dormitorio o un poco más a su favor o no después desaparece métanse señores a aprender señores y señoritas a aprender el tema de almacén bien llegando ya a la parte final de lo programado está es muy importante que ustedes también como residentes conozcan el tema de las la normatividad o sea no es que yo ya soy técnico y me voy a la cancha y no me importan las leyes las disposiciones es muy importante saber que al manejar recursos del estado está supeditado a auditorías a investigaciones a denuncias a control interno etcétera etcétera porque estás agarrando dinero del estado y no es poco las obras las obras no son 10 soles 20 soles estamos hablando de obras que superan mínimamente tal vez los 100.000 soles y esos 100.000 soles sol tras sol tienes que rendir los cuentos la ley del ingeniero ahorita lo vamos a ver en cada entidad hay algunas que tienen directivas por ejemplo gobiernos regionales ya tienen sus directivas de ejecución de obra entonces al margen de las 195 hay una directiva averigua si bien llegas a una institución por favor solicito de qué manera ejecutan acá las obras qué procedimientos hay que cumplir déme un manual de funciones qué estipula mi contrato etcétera etcétera todo ello es tu parámetro para saber qué debo cumplir qué debo hacer cuándo lo debo hacer cómo le debo hacer a quién debo dirigirme todo eso por favor cuando sumas obras recibe esa documentación recopila no es que a mí ellos solo me dieron un memorándum yo no sabía que había esa directiva y por eso yo hice de esta manera yo pensé como siempre si es así perdiste estás en problemas ok el ministerio público también hace atención a denuncias como les indico de pronto pueden aparecer y decir ¿sabes qué? nos han indicado que acá están robando cemento o que hay fantasmas perdón planillas fantasmas en vuestra obra intervienen pam 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 tienes que estar supeditado a eso un mensaje que llevo siempre es no caigan colegas amigos en corrupción todos tus años de estudio toda tu familia todos tu tus ahorros todo se puede ir a la borda o al agua perdón por meterte a hacer cosas indebidas no hagas cosas buenas que parecen malas no roben no malversen fondos eso va a truncar todos todos sus sueños porque vas a ir a parar ¿en dónde? en la cárcel y todo lo maravilloso que tú puedes seguir construyendo y ejerciendo tu profesión lo arruinaste por solo una tentación no firmes cosas que tú no estás de acuerdo porque sabes que están haciendo algo ilegal ¿no? no te sometas a veces por un salario por un sueldo a cosas incorrectas el alcalde ha dicho que ingeniero usted firme estas 200 bolsitas se van a ir para su casa y usted firme nomás porque como le estamos dando chamba ¿qué pasa si yo voy con pruebas que eso sí hay que tener pruebas y voy al ministerio público y digo acá me están obligando a robar cemento de mi obra ¿te vas a ir tú o se va a ir el alcalde? se va a ir el alcalde no tengamos miedo honremos nuestra profesión honremos nuestra carrera como ingenieros arquitectos no estemos sometidos a ese tipo de acciones ¿no? vas a tener posibles auditorías posibles peritajes tienes que someterte a investigaciones tienes que entregarte ya señor ¿sabe qué? auditoría son recursos del estado por favor quiero ver su valoración financiera está más alta que la física ¿qué ha pasado? ¿está retrasado? ya algo está pasando acá tu cemento dice acá tu carta es que tú tenías que tener acá 80 bolsas y solo hay una ¿dónde están las otras? no es que lo he dejado en el proveedor porque no tenía espacio a ver sustento etcétera etcétera ok ¿qué dice la ley del ingeniero? básicamente voy a leer el contexto ¿no? de que dice en el artículo 1 todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería y de docencia también es importante de la ingeniería de acuerdo a la ley que autoriza el colegio de ingenieros y arquitectos ¿qué dice? requiere primero poseer grado académico en este caso tenemos en el Perú el bachillerato ¿no? que dice título profesional ingenieros otro grado por una universidad nacional puede ser estatal privada o extranjera debidamente revalidado en el país también se puede recibir este ingenieros de afuera pero tienen que revalidarse ¿no? estar colegiado y encontrarse habilitado por el colegio de ingenieros del Perú este es todo un tema hizo referencia el ingeniero Hugo que mi persona soy vicedecano del colegio de ingenieros en el consejo departamental PUNO y también han sido miembro nato del congreso nacional de ingenieros es decir que nos reuníamos todos los ingenieros del Perú autoridades para tomar algunas decisiones basadas por ejemplo en estatutos en este decisiones financieras contables etcétera del colegio de ingenieros entonces bajo esa premisa es verdad que se necesita pues tener la correcta ejecución del ejercicio profesional entonces yo los invito a que cumplan con esos requisitos si algo bueno como dice ingeniero sabe que ya tengo mi número de colegiatura y nunca más voy al colegio pero ¿por qué? porque tienes tu numerito ¿no? en mi caso es el 78.036 y dos tres años estoy sin pagar pero estoy haciendo firmo trabajo aprobado adicionales deductivos o sea arbitrajes en aplicación de la ley todos tus actos en están siendo un ejercicio ilegal porque no estás habilitado la ley lo dice tienes tu colegiatura sí pero no estás habilitado que al no estar habilitado ya es un delito que estás cometiendo y ese delito implica sanciones penales cárcel bien amigos les había les había comentado de que en la parte final poder expresarles la más cordial invitación a que ustedes sean partícipes de este workshop virtual residente de obra juniors en obras de construcción así lo he titulado por administración directa ¿no? esto ha sido llevado casi año y medio a dos años por diversos provincias instituciones universidades esta es una foto de Cusco por ejemplo en la cual hemos tenido más de 250 participantes y como ven ustedes todos con sus laptops porque era chamba 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 desarrollen desarrollen o sea todo es el práctico es el 11 12 18 y 19 de julio que les doy de beneficios si se quiere decir o sea que van a recibir ustedes van a tener 12 horas teórica académicas ¿no? donde vamos a así como estamos haciendo ahora ¿no? participar explicarles el desarrollo del curso van a tener 12 horas de trabajos en cada taller se les va a decir ya señores para la siguiente clase o para tal fecha me entregan esto desarrollado porque yo tengo que estar seguro de que tú has aprendido ¿no? y en la verificación de tu trabajo es donde yo garantizo de que tú has aprendido el taller de metrados el taller de valorizaciones el taller de cuadernos de obra etcétera ¿no? ¿qué más? van a tener cuatro horas de absolución de consultas ¿no? ¿a qué me refiero? en todos los talleres aproximadamente una hora vamos a dedicar para que ustedes pregunten digan ingeniero a mí me pasó este tema ¿qué hago si tengo esta situación? ¿qué debo hacer en tal situación? entonces damos un espacio para que puedan ustedes comentar hacer aportes dudas interrogantes etcétera se les va a facilitar algunos archivos digitales específicamente en Excel y en AutoCAD para que interactúen ustedes si puedan tener el el material digamos para interactuar ¿no? algunos documentos algunas directivas algunas disposiciones ¿no? legales la ponencia es en también se les va a facilitar en PowerPoint a los que lo requieran para que ustedes puedan repasar en algún momento vamos a desarrollar casuística ¿no? les voy a dar un desarrollo de una obra empezamos a desarrollar y de pronto les voy a decir ya ¿saben qué señores? acá tienen ustedes un se ha presentado un adicional de obra ¿qué hacemos? por favor necesito opiniones acá no sé hay presencia roca ¿qué hacemos? no ingeniero hay que ya no la zapata se va a reducir mejor reforcemos o cambiemos el eje esa interacción es la que vamos a hacer con ustedes para tomar una decisión no hay una solución para un problema hay varias en ingeniería ¿no? pero hay que pensar en qué la más rápida la más económica la más técnica la de mejor calidad etcétera todos esos puntos tienen que jugar a favor de tomar esa correcta decisión ¿no? también se va como les decía se va a interactuar de tal manera que tengamos la posibilidad de de plasmar tal vez la decisión que tomemos en el desarrollo del tema o del vicio oculto que se ha presentado ¿no? y como les decía vamos a tener planos en AutoCAD donde ustedes se les va a decir digamos ya señores empiecen a meter de tal eje a tal eje ¿cuánto es el resultado? alumno 1 alumno 2 indique usted cuál es su resultado por qué usted le ha salido A y por qué usted le ha salido B todo eso lo vamos a tener en este curso ¿no? y una vez que culmine el curso vamos a tener la posibilidad de si algo me olvidé si algo se me presenta tener la posibilidad de que durante un tiempo determinado tal vez unos 15 días ustedes puedan seguir llamando al docente al ponente para en lo que se puede y esté al alcance ayudarlos a tomar algunas decisiones ¿no? entonces ustedes pueden visitar en mi Facebook ¿no? de Martín Raúl Benavente Arias o FBE Ingenieros que son los organizadores pueden escribir a ese correo martinbenavente arroba zip es mi número de celular con WhatsApp también el costo lo hemos estandarizado para que todos puedan participar es de 200 soles por todas esas horas el certificado va a ser por 28 horas y pueden hacer los depósitos en las cuentas del banco de crédito también hay una del crédito en el BBVA esta es la página que les indica facilita la posibilidad de interactuar no sé si me confirma este ingeniero Hugo se ve la pantalla se ve voy a poner un ratito por favor para que puedan escucharnos todos si si se ve si se ve gracias no ingeniero no se ve no se ve lo que está proyectando no se ve ya correcto correcto bien en todo caso yo les invito como les decía a que puedan ustedes tener la posibilidad de visitar esa el powerpoint si se ve no ingeniero si se ve el powerpoint correcto entonces visiten esa página véanlo el videito ahí van a tener unos links donde van a hacer sus preinscripciones y también se les va a facilitar mayor información en todo caso agradeciendo otra vez a la universidad al ingeniero Hugo la coordinadora Matilda yo con esta parte concluyo así que quedo a su disposición para la atención de preguntas o inquietudes que queden muchas gracias este ingeniero Hugo no ingeniero Martín a usted muchísimas gracias creo que lo que nos ha transmitido su experiencia les va a servir mucho a nuestros señores estudiantes para que ellos puedan volcarlo ya cuando tengan que hacer ejercicio de la profesión entonces es un aporte muy valioso y nuevamente queremos reiterar el agradecimiento por lo que ha podido transmitirlo a los jóvenes jóvenes si hay alguna pregunta pueden levantar la mano para yo poderles habilitar el micro para que puedan consultarlo al ingeniero ok ok por acá estaba levantando la mano alguien lo bajó la mano si les puede habilitar el micro también creo que es mejor gracias le voy a habilitar el micro ya puedes activar tu micro todo es nerma Eleazar bueno 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 ingeniero Martín Benavente bueno en primer lugar agradecerle por esta gran charla gracias bueno mi pregunta sería ingeniero si bien es cierto que en los distintos tipos de obra que tenemos siempre se presenta a los famosos los adicionales bueno tengo entendido de que esos adicionales no tienen que superar los 15% y mi pregunta sería ¿qué sucede en obras que superan los 15% cómo se hace dicha aprobación y quiénes lo verifican? ya muchas gracias por la pregunta ya sí efectivamente ahora hay parámetros no los tengo en la mente pero va a depender del monto de la obra si una obra digamos es menor a 3 millones voy a acercarme a lo que conozco no lo tengo ahorita bien definido pero ya está establecido si una obra es menor de 30 millones perdón de 3 millones puede tener hasta un 20 o 30% si mal no recuerdo si es que es de 5 millones a 20 si es que es de 7 o 10 millones ya a 15 ¿qué quiere decir esto? el criterio es el sencillo mientras más cuesta la obra se supone que ha invertido mejor en profesionales en estudios para que haya la menor posibilidad de que haya errores pero repito esto no es tan rígido como se dice es una referencia porque nadie puede estar salvo de un vicio oculto vicio oculto es lo que no prevé ni el proyectista ni el residente ni el supervisor y sucede en la obra ¿a qué me refiero? por ejemplo estás haciendo tu profundidad desplante a 2 metros y en plena excavación ¿no? de tus no sé 80 zapatas resulta que al metro ya tienes nivel freático alto ¿no? ¿el proyectista lo pudo ver? no tal vez el día que fue a hacer la calicata para el expediente era tiempo de estiaje ¿no? no era tiempo de avenidas de lluvia y estaba seco y él dijo no, normal pero a ti te tocó construir justo cuando estaba el nivel freático alto wow cambio tal vez ¿de qué? de tus cimentaciones ¿es un delito? ¿está prohibido? tal vez va a superar ese 15% ahora ¿qué establece los procedimientos? que efectivamente esto tiene que ir para la unidad formuladora y de ser el caso superen estos porcentajes tiene que aprobarlo la OCE ¿no? que es el organismo supervisor de contrataciones del estado en obras por contrata pero en obras por administración directa ya va a través de la unidad formuladora el supervisor o sea tenemos ciertos parámetros pero repito que no son tan rígidos ¿qué pasa si tú con no sé construiste tu cerco perimétrico ¿no? y de pronto a la de una ladera y por las lluvias se viene todo un talud y se se lleva abajo todos tus no sé 800 metros de cerco perimétrico tú tienes que hacer una reconstrucción eliminar todo ese material que se ha caído tienes que construir de nuevo tu cerco perimétrico es un vicio oculto y va a superar tu 15% si lo va a hacer tienes toda la razón la tienes tienes el respaldo lo tienes tienes las pruebas tienes entonces si es factible lo que tenemos repito es unos parámetros pero si es factible sustentarlos si hay procedimientos porque hasta el presidente de la república puede decir y dicho ya de paso es ingeniero civil va a decir pues si se cae de acá un talud ni loco va a decir que no no la prueba es adicional si yo necesito esa escuela con ese cerco perimétrico ahí espero que con esos alcances haya acercado a una respuesta hacia tu inquietud la siguiente por favor ingeniero muchas gracias jóvenes si no no hay mayores intervenciones más preguntas adelante Edison puedes activar tu micro ingeniero buenas noches se me escucha si si Edison buenas noches ingeniero Martín Benavente mis felicitaciones por este aporte hacia el alumnado y hacia la universidad y también expresar mis felicitaciones a a los encargados a los representantes de esta escuela profesional de ingeniería civil y a la universidad por brindar que ahora ya es ya la tercera charla este y a cada uno de los componentes organizadores de estos eventos mis felicitaciones en todo caso eh eh quiero presentar mis mis consultas hacia el ingeniero y lo primero sería eh respecto a lo que es el memorándum y el contrato de locación de servicios no usted ha indicado que el memorándum que un residente en este caso no debería de empezar a ejecutar un proyecto de obra civil no mientras no tenga el memorándum eh designado a su persona pero en todo caso cuál sería la diferencia entre un memorándum y el contrato de locación de servicio si yo ya tengo un contrato de locación de servicio es necesario que me den un memorándum o simplemente ya puedo empezar con esa con ese contrato de locación de servicio la segunda eh si bien es cierto a recibir eh un proyecto un expediente técnico pues eh lo ideal es hacer la la compatibilidad de ese expediente no en obra en obra o en el sitio donde yo voy a ejecutar el proyecto en todo caso cuando se encuentran eh contradicciones incongruencias respecto a lo que dice el expediente y lo que está plasmado en el terreno qué documentos es que yo tengo que preparar respecto a las observaciones que yo he encontrado para presentar a la entidad la tercera sería eh si bien es cierto eh algún muchos de nosotros tal vez hemos estado en obra y y y cuando estamos ya en obra empezando el proyecto pues eh nos damos con la sorpresa de que eh por ejemplo en el desarrollo o para la construcción de lo que es un reservorio eh se encuentra a cien metros ¿no? a cien metros de la vía de la carretera y todavía es una pendiente no tenemos acceso ¿no? y en el expediente técnico no está considerado eh el tema de apertura para que llegue hasta la zona donde yo voy a donde yo voy a a hacer esta infraestructura como es el reservorio esto me obliga a mí ¿no? eh hacer esfuerzos de acarreo para llevar mis agregados mis aceros mis cementos y es un tiempo que no está programado en el en la programación de obra general en todo caso este tiempo como yo puedo sustentar eh debido a que tal vez tenga yo atrasos de obra y la última sería eh y la última sería respecto a los cursos que se va a dictar ¿no? si dentro de todo este prospecto va a estar incluido también eh la elaboración propiamente eh de un informe técnico de obra eso sería todo gracias ok muy amable Edison eh primero también felicitar eh la congruencia digamos y la hilación con las que efectivamente expresamos eh temas técnicos ¿no? repito y saludo y a todos eh invitarlos a que esa esa interacción que ahorita acabamos de tener por ejemplo con dos participantes es la que vamos a tener en ese curso de esta manera que creo que se enriquezca mucho más con palabras con interacción los conocimientos no solo es ver una pantalla y un data display en todo caso procedo a responder las preguntas primero en cuanto al memorando locación o contrato de locación o resolución de la entidad cualquier documento que te avale que tú eres residente de obra antes de la ejecución es suficiente no necesariamente memorando ¿no? yo lo pongo como ejemplo de memorando porque normalmente es lo que te hacen en una este en una municipalidad en un gobierno regional etcétera si ahora en algunas manejan el tema de locación de servicios bienvenido cualquier documento que pruebe que legalmente tú te estás responsabilizando ya de asumir ese cargo de residente de obra así que es bienvenido lo que recalco es de que no estés haciendo cosas sin ningún documento porque ahí si estás ya incurriendo ¿no? en alguna usurpación incluso se puede decir de funciones ¿quién te dijo usted qué es esto? no, pero yo soy el residente ¿dónde dice que usted es el residente? demuéstreme su memorando su contrato o su resolución no hay en problemas ¿no? segundo ante observaciones que uno puede encontrar en los informes de compatibilidad depende esa palabra uso bastante en el curso depende porque hay que ver qué tipo de observación es la que yo estoy encontrando si hay algunas por ejemplo que son de forma sigo avanzando si hay otras que son de fondo tengo que ya tomar un aire y si hay otras que son ya horrores o radicales tengo que hacer un alto ¿a qué me refiero? no es lo mismo decir he hecho el metrado de todas las vigas de este hospital y resulta que el expediente me dice que son 3.000 metros cuadrados y yo tengo 2.990 no sería razón como para detener la ejecución de la obra ¿no? en el camino yo subsano pero si lo digo existe un déficit en el metrado de tantos metros cuadrados en la partida tal, tal, tal de tarrajeo digamos exteriores, interiores etc. ¿qué pasa? lo que les comenté encuentro nivel freático al metro y la capacidad portante de de mi terreno ha variado por mala suerte del 100% de área que yo tengo digamos de ese hospital el proyectista solo fue a dos puntos hacer sus calicates sus ensayos para suerte de él esos dos puntos le dieron una capacidad portante digamos de 1.5 pero todo el resto donde yo empiezo a trabajar el otro 90% resulta que encuentro nivel freático la composición del suelo es distinta y mi capacidad portante bajó a 0.5 uy ahí si me detengo ¿por qué? porque tengo que cambiar mi diseño de mis cimentaciones ya será platea de cimentación ya será vigas de cimentación ya tengo que pensar en el drenaje cómo voy a evacuar esas aguas el movimiento de tierras va a ser distinto tal vez tengo que hacer una exploración mucho más profunda hasta encontrar un suelo de fundación mayor etcétera etcétera entonces depende ok pero lo más importante de todo esto es señores que se diga y más que decirlo es que se escriba en administración pública papelito manto si no lo escribes si no lo informas estás en problema entonces lo mejor es decir la capacidad importante no corresponde tal 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 va subiendo la cadena y va a tener sus efectos ya más detención paralización de obra no compren más porque tú necesitabas 10.000 bolsas de cemento para tus zapatas ahora para una platea de cimentación tal vez van a ser 30.000 tu acero pasa pato ahora va a ser el triple y tienen que aprobártelo porque no puedes pasar al siguiente nivel si tú no has diseñado tu platea de cimentación si tú no has diseñado su acero de esa platea de cimentación y por ende va a variar que tal vez las secciones de las columnas etcétera etcétera ok entonces encuentren observaciones y categorizan ustedes digan wow si este expediente si lo puedo seguir desarrollando este este me va a traer problemas en tiempo no en abastecimiento necesito adicionar ya lo estás diciendo ok entonces díganlo escríbanlo infórmenlo tercera pregunta tengo un reservorio a 100 metros de altura tengo una ladera y la carretera está a 100 metros perdón y no tiene en el expediente técnico presupuestado cómo debo yo transportar o llevar el flete de materiales a 100 metros donde está mi reservorio donde efectivamente tengo que tener mi cemento mi hormigón mi madera para hacer este reservorio estos señores es un adicional de obra ojalá no haya el problema de que este terreno tiene dueño y no te va a dejar hacer la carretera entonces te va a dejar ya sabes que te dejo un metro de espacio para que traslades no es lo mismo llevar 100 bolsas o perdón 500 bolsas de cemento al reservorio en un camión que 500 bolsas con personal obrero eso es un costo totalmente distinto y más que el costo como lo ha dicho Edison viene el tema del el plazo en mediodía tal vez llevo mis 500 bolsas en carro pero ¿cuántos días llevaré las 500 bolsas? y eso es solo cemento ahora llévate el hormigón llévate la madera los clavos el petróleo etcétera 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 todo eso es adicional y hay que categorizarlo para eso tienes tu supervisor si tú sustentas bien de que eso te ha quitado no sé una semana entonces tienes ampliación de 7 días si tienes adicional por partida mayores metrados en este caso sería porque tal vez tú tienes tu partida de acarreo pero te decían acarreo no sé en metros cúbicos tanto o global 8 mil pero con lo que tú demuestras los gastos tal vez vas a superar los 10 mil 12 mil adicional también con incremento presupuestal entonces el truco está señores en que sepamos argumentar sustentar demostrar algo que estás haciendo ¿no? técnica y financieramente y finalmente en el curso como dice acá la elaboración de un informe el informe técnico hay varios puntos por ejemplo metrados al saber metrados tú puedes usarlo para la valorización ¿no? física de la obra lo vas a utilizar para tu expediente de adicionales o de deductivos ¿no? que es el informe técnico que estás haciendo referencia entonces si sé metrados sé que puedo ponerlo acá y sé que puedo ponerlo acá si sé valorización también ¿no? aquí o acá ¿qué quiere decir? cuánto me cuesta pero para saber cuánto me cuesta una partida nueva ¿qué tengo que saber? cómo hacer costos unitarios nuevos cómo fabrico estos costos unitarios técnicamente demostrados para que tengan un respaldo ¿no? entonces esa secuencia los corazones de de los informes es lo que nosotros les enseñamos cómo hacerlo la secuencia se puede poner en una plantilla y yo te diré el expediente técnico es lo mismo que un expediente adicional o sea mejor dicho tiene que contener lo mismo una memoria descriptiva unas especificaciones unos metrados sus planitos todo o sea no hay diferencia ¿ok? lo que hay que saber es el contenido ¿qué pongo en mi expediente adicional para demostrar y que sea aprobado respaldado por la entidad? muchas gracias por la pregunta de eso ingeniero Hugo ingeniero Martín nuevamente muchas gracias creo que los alumnos han quedado satisfechos con su participación hemos tenido una buena asistencia ¿no? entonces vamos a no sé si la ingeniera Martín de García quiere expresar algunas palabras ingeniero Martín muchísimas gracias por su presentación por sus palabras por los conocimientos impartidos a nuestros alumnos y al público en general gracias a todos por la participación esperamos no que esta no sea la primera vez sino tenerlos en otro evento más esperamos también por parte de nosotros como ingenieros participar de su evento porque es muy interesante y siempre hay que actualizarnos en cuanto a los conocimientos muchísimas gracias gracias a los participantes gracias ingeniero por siempre su apoyo a la señorita Lili también a la secretaria de la escuela en nombre de la universidad este evento ha culminado agradeciéndoles a todos ingeniero de igual manera Martín ya nos estaremos encontrando saludos desde acá saludarlos a todos especialmente a ti por el día del padre mañana seguramente estaremos conversando y a todos nuestros a todo el público participante que también deben algunos deben ser padres a nuestros señores estudiantes que son padres saludarles por el día del padre que tengan un bonito día y bendiciones para todos gracias si me permite este ingeniero Hugo de igual manera quiero expresar mi más grande reconocimiento por la invitación por el espacio que nos brindan y y saber saber de que efectivamente estamos cumpliendo la misión que se nos ha dado de compartir conocimientos a través de estos espacios que ustedes brindan hacia los alumnos eso da mucho de de respeto en cuanto al al profesionalismo con el que ustedes como universidad como escuela profesional y como docentes están comprometidos con la educación que es el el punto clave que necesitamos que se mejore en el en el Perú y como lo han visto ustedes participantes necesitamos de ustedes para lograr el cambio ustedes nos van a ayudar a construir un mejor Perú así que solo termino con desearles también un feliz día al padre a sus señores padres a los que son papás y un un abrazo efusivo al ingeniero Hugo Wacassi al cual tengo la dicha de conocerlo y también el agradecimiento profundo a cada uno de ustedes estaremos entonces en otra ocasión muy amable un abrazo para todos ustedes muy buena noche gracias buenas noches feliz día del padre a todos ingenieros a los dos ingenieros feliz día para mañana que la pasen muy bien gracias hasta luego hasta luego jóvenes por si acaso aprovecho la oportunidad para todavía los que están pueden en algunos casos ya tienen su correo institucional como podrán ver este ya se les ha colgado en voy a voy a compartir ya voy a compartir la dirección para que ustedes de repente puedan verlo entran a esta dirección a la página donde se les está publicando sus horarios de prematrícula se ha puesto un link que dice correo institucional y a ese ese link les va a llevar a que pongan su número DNI para que puedan acceder a su usuario y contraseña su correo institucional solo informarles esos jóvenes y que todos tengan un bonito fin de semana y buenas noches y 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